¡Buenas! 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 ¿Cómo están por aquí? La noche de hoy. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo directo de Free Fire, señores y señores. Y como pueden ver, estoy... estoy en el emulador. Como pueden ver, no tengo mi banner aquí. Y es porque sucedió una tragedia. Ha acontecido algo que yo no me esperaba. Y es que se me ha dañado esto. Lo que utilizo para poder transmitir el iPad a la pantalla de la computadora no sirve. Ni siquiera me agarra carga porque por un lado se conecta el HDMI y por otro lado se conecta el cable cargador para que se cargue mientras juego. Y ni me agarra carga. Y obviamente, aparte, sí agarra carga. Entonces, es que es esto que no sirve. Debe ser porque ayer en la tarde sucedió algo con esto. Algo que tal vez algunos de ustedes presenciaron y que no debía haber hecho. Este aparatito recibió unos ataques físicos de mi parte. Fue lanzado contra el piso. Pero es que me tenía harto. Se lo merecía. Porque cada rato se ponía la pantalla en negro y hubo un momento en que me mataron por culpa de eso. Y yo dije, ya basta. Te mereces un regaño. Pero lo raro de todo esto es que en la noche, cuando yo hice otro directo, sí funcionó. Solo que ahora no quiere funcionar. Así que me va a tocar mañana ir a comprar uno nuevo. Así que el día de hoy jugaré en el emulador. Pero bueno, hoy será una noche de salas. Ya no tengo excusas para no hacer salas. Gracias, Dani. Gracias por andar por acá. No tengo excusas para no hacer salas, chicos. Déjenme, me peino porque creo que estoy perdiendo el flow. Aquí podremos perder puntos en clasificatoria. Podremos perder estrellas en duelos de escuadras. Pero el flow jamás lo perdemos. Ajá. No tengo excusas. Hoy solo voy a hacer salas. Aquí no hay excusas ya hoy, amigos. Nosotros hacemos salas porque hacemos salas y punto. Oigan, ¿cómo están ustedes? Espero que estén muy bien. Gracias por andar por aquí. Ya les conté mi triste historia con respecto a la capturadora. Pero tengo algo muy importante que preguntarles. Y les acabo de hacer una encuesta para que me digan qué tal. Quiero saber si ustedes ya tienen el ala delta dragón. Que si no saben cuál es. Es este que está por acá. A ver. Este. Ustedes ya tienen el electro dragón. Si ya lo tienen, qué bueno que ya lo tienen. Si no lo tienen, no se preocupen porque yo les voy a estar regalando esto el día de hoy. Otra cosa importante que quería mencionarles es que vamos a estar haciendo salas. ¿Ok? Vamos a estar haciendo salas. Tal vez grabando un par de videítos. O más de... Vamos a hacer. Obviamente, más de cinco salas vamos a hacer. Porque tengo cinco ala deltas para regalar. Hoy me volví a romper la mano acá. Y acá. Cosas del CrossFit, amigos. Pero bueno. Se disfruta, se disfruta mientras se hace. Eso es lo importante. Y obtenemos resultados. Que es lo más importante todavía. Ok. Voy a empezar a saludar a todos los que están dejando su puerosísimo like. Ya mismo. Y también a los que están compartiendo el directo. Así como Simón. Gracias, Simón. ¿Cómo estás, Simón? Bienvenido, Simón. Mi pana Simón. El más compartidor. No, mentira. Yo creo que el que más comparte los directos es Junior. Yo creo que sí. Yo creo que sí. No sé si ya llegó Junior. Yo no sé si ya Junior compartió. Pero siempre que yo pongo esto acá, amigos. Junior pone... Él sale como por diez años seguido compartiendo. Es el más compartidor. Creo yo. A menos que haya otro por acá que le gane. No sé. Sebastián y Josuelo los veo compartiendo mucho también. Luis Olorzano. Ok. Hola, Mora Junior. ¿Cómo estás, amigo? Hola, Juan Camilo. Hola, Gustavo. Hola, David. Hola, Sebas. Bienvenidos todos. Sebastián, Diego, Gustavo. Gracias a todos los que andan por acá, hermanos. Bienvenidos al directo. Tengo a las deltas para regalar. Y bueno, vamos a ver qué salitas nos inventamos. Ey, ¿qué onda con el pana Luis? Muchas gracias por esas estrellas, Luis. Te queremos, Luis. Te queremos. Chicos, Facebook les está regalando estrellitas. Así que canjenlas y me las mandan. Y aprovechen y les escriben un mensajito. ¿Ok? Hola, Alex. ¿Cómo estás? Ok, chicos. Tengo algunas ideas para grabar el día de hoy. ¿Con qué viene el ala delta, papu? Solo el ala delta, creo. Déjame ver. Solo el ala delta. Cinco ala delta. Solo eso. Hola, Ianely Río López. Gracias por esas estrellas. Ok, chicos. El primer video, o la primera ala delta que vamos a regalar, será mediante una sala que yo sé que a ustedes les fascina. ¿Ok? ¿De qué trata esa sala? Es una sala un poco complicadita, ¿eh? Un poco complicadita. Un poco complicadita. Pero se llama... Gracias, amigo. Se llama... ¿Cómo es que se llama? Presa y Cazador. Tenemos mucho tiempo que no hacemos esas salas. Así que hoy será un buen día para iniciar con la sala de Presa y Cazador. Ok. Hola, Mucazán, Elisa. Bienvenida al directo. Cripto. Acaba de llegar por acá la señorita Cripto. Bienvenida. Hola, Kevin. Hola, Jesús. Hola, Brian. Hola, Miguel Antonio. Hola. También por aquí para Luis Reales. Hola. También por acá para Gómez Miguel. Para Wilson Flores. Bienvenidos, chicos. ¿De qué se trata la sala de Presa y Cazador? Pues, obviamente, alguien va a ser una presa y todos los demás van a ser cazadores. Entonces, para poder ganarte el ala delta, ¿verdad? Tienen que hacer 5 kills mientras sean la presa, ¿ok? Entonces, van a caer en el mapa, ¿verdad? Van a lootear. Busquen botiquines, paredes. Porque esta vez la vamos a hacer mili. Combate, sartén, katana y así, ¿ok? El que logre hacer 5 kills, 5 kills, siendo la presa, se lleva el ala delta, ¿ok? Así que, yo voy a, cuando yo cree la sala y esté espectando la sala, primero, no pueden eliminar a nadie mientras sean la presa. Entonces, yo voy a ser el único espectador. Si ven un ojito que los está viendo mucho tiempo es porque tú eres la presa, ¿ok? Le voy a dar like cuando ya sepas que eres la presa. Si tú matas, luego todos los demás van a saber la ubicación de él y tienen que ir por él y eliminarlo. Si lo eliminan, se convierte en la presa y tienen la oportunidad de hacer las kills necesarias para llevártela ala delta, ¿ok? Así que, espero haya quedado todo muy claro. Presa y cazador. Vamos a poner por aquí una contraseña que nadie me adivine cuál puede ser. Los que me están preguntando si pueden jugar, obviamente que pueden jugar. Todos pueden entrar a jugar. Chicos, todos tienen la oportunidad de jugar. A menos que ya tengas el ala delta. Si tienes el ala delta, por favor, no entres. Vamos a darle la oportunidad a alguien que no tenga el ala delta, ¿ok? 200 de vida me parece bastante bien. Esto lo vamos a dejar normal. Les voy a poner 200 de salto y 125 de velocidad de movimiento. Les voy a poner, mira, precisa, no. Y listo. Listo. Ya tengo la sala creada, chicos. ¿Ok? Yo me quedo como espectador y ya les voy a dar la contraseña para que entren a jugar. ¿Ok? Recuerden, presa y cazador. Cuando caen, solo tienen que lutear. Busquen su mejor arma mili. Está prohibida la OS. La OS no la pueden utilizar. ¿Ok? Está prohibida la OS y solo lutear. No pueden eliminar a nadie hasta que sean la presa. Si creen que haciendo kills antes de tiempo les van a contar esas kills, están equivocados. Porque si, por ejemplo, no son la presa y hacen una kill cuando no son la presa, esa kill no les va a contar, ¿ok? Así que no hagan kills por querer hacer kills, ¿ok? Bueno. Listo, chicos. Ya les voy a pasar el ID y la contraseña para que entren a jugar. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ahí estamos. Estamos cerca de llegar a los 600 likes. Así que vamos a hacer algo. Vamos a todos, 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 todos. Hasta yo lo voy a hacer. Voy a entrar a Facebook y le voy a dejar un buen like al directo. ¿Ok? Vamos. Todo el mundo dejándole un likecito al directo para poder yo darle inicio a este directo de muchas salas. Porque no tengo el iPad. O sea, tengo el iPad, pero no puedo jugar en el iPad. ¿Ok? Entonces, like, 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 like. O sea, tú funde el dedo ahí de muchos likes. Con todo. Ajá, ajá. Listo. Ya llegamos a la meta. Ya llegamos a la meta de likes. Es que ustedes son una cosa bárbara. Ustedes son muy pros. Ok, chicos. ¿Están listos? ¿O no están listos? No sé cuánto dure. Tengo sueño. No te duermas, Marta. ¡Miren! Llegó Junior, el compartidor. Junior, hace un ratito estaba diciendo que tú eras el marido. Más compartidor. Que tú siempre vienes y compartes demasiadísimo. Pero creo que te salió competencia hoy. Vi a Gustavo compartiendo muchísimo. Así que, cuidado, que te sale competencia. ¡Te sale competencia, hermano! Ahora sí, chicos. Presa y cazador. En Bermuda. Solo armas mili. Prohibida la hoz. No hacer kills hasta que tú seas la presa. Y todos los demás. Los cazadores traten de eliminar a la presa para que se conviertan en la presa. Y pueden hacer las 5 kills que necesitan para llevarse el Aladelta Electro Dragón. Ahora sí. La contraseña está ahí en pantalla, chicos. 5, 5, 8. ¿Quién es Marta? Es un dicho de TikTok. Bueno, se puso de mueva por un video. Ok, ok. Se está llenando las alitas. Se está llenando, se está llenando, se está llenando, se está llenando. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ahí estamos. ¡Perfecto! No. Ajá, listo. Oigan, hoy vamos a grabar el video de... Buscando a la más bichota. Pelirroja. Porque ya la versión cabello azul ya lo hicimos. Entonces, váyanse a hacer una combinación bien facerita con una skin femenina. Que se parezca a Karol G. ¿Ok? Ya saben. Bueno, chicos, estamos listos. Estamos listos. Estamos listos. Ahí está. Perfecto. Ahora sí. Nos vamos. Porque iniciamos la primera sala de presa y cazador. Vamos a ver si conseguimos ganador en la primera sala. ¿Ok? Vamos a ver. No, Giancarlos. Hoy no. ¿De qué región es? Estados Unidos. Por cierto, amigos. Importante también que lo sepan. No pueden usar los puños. ¿Ok? Es solo armas mili. ¿Ok? Los puños no los pueden utilizar. Hola, Fátima. ¿Cómo estás? Hola, Brian. Por cierto, yo voy a tratar de hacer unas tres horas de salas. ¿Ok? Y si no tengo sueño o no tengo hambre. Como no puedo jugar clasificatorias y no voy a estar seis horas o cinco horas jugando salas. Porque, pues, me aburre un poco ya luego cuando son muchas horas de salas. Eh, tal vez si cambiemos de jueguito pueden decirme en los comentarios que quieren que juego. Fortnite, Fall Guys. Eh, alguno de terror porque ya viene Halloween. Ahí me van diciendo. ¿Ok? Bueno, chicos. Lo primero, lutear. Recuerden, caen en el mapa y a lutear. No pueden hacer eliminaciones, chicos. ¿Ok? Hasta que se conviertan en la presa. Por favor, cooperen para que esto salga bien. ¿Qué hubo, Fran? ¿Todo bien, amigo? ¿Y tú cómo andas? Clash Royale. Me dicen por aquí. Mmm. Podría ser Clash Royale. Podría ser Clash Royale. Podría ser Clash Royale. Interesante. A ver, a ver. Todo el mundo luteando. Voy a esperar. Ya cuando yo los vea todos ya en el piso. Que todo el mundo esté luteando. Yo voy. Gatubero, ¿por qué andas metiendo golpes? Si tú no eres la presa todavía. A ver. Rosemary. Gumball. Dorado. No entiendo, Gatubero. Gatubero acaba de matar a alguien. Y Dios acaba de matar a Gatubero. What the fuck? No entendí. Sí, aún no he dicho quién es la presa. No entender. No entender. Ok. Bueno, ya todos están casi luteando. Así que ha llegado el momento, chicos. Voy a cerrar los ojos. Y el que quede espeteando será la primera presa de la partida. Y es... Tan, 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 tan. Jeremy 22. Se ha convertido ahora en la presa. Si Jeremy hace 5 kills, se lleva... ¿Cómo se llama? El ala delta electro dragón. ¿Ok? Así que vamos a ver. Él tiene un machete. Vamos a ver si con eso logra hacer las 5 kills que él necesita. Si alguien lo elimina a él, se convierte en la presa y tiene la oportunidad de hacer 5 kills. Vamos a ver, vamos a ver. Mira, está esperando que lo vengan a buscar. Se encuentra en Bimasaki por si alguien quiere venir a buscarlo y tratar de quitarle el trono. Ojo, 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 ojo. Kill más por acá. Vamos a ver si las logra. A ver, a ver, a ver. Muy bien, muy bien. Tiene que salir corriendo porque todo el mundo lo está persiguiendo. Juega Roblox, plix. Yo no lo tengo descargado, chico. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Ey, no le disparen con armas de fuego. Pero no pelea, así nunca va a conseguir kills. Oigan, y carga un bikini, le están viendo. Carga un bikini, mírenlo ahí. A ver, a ver. Fran, ¿tienes Stumble Guys? Sí, pero no sé si jugarlo. ¿A ustedes les gustaría que juegue eso? ¡Ay, no! No puedo. No puedo jugarlo porque eso lo tengo en el iPad. Recuerden que no tengo... Esto se me dañó. Lo que utilizo para transferir el video a la pantalla. Amigo, ¿y tú cuándo vas a pelear, Ave María? ¿Vas a regalar diamantes? Sí. Pero cuando termines de regalar las alas deltas. Hola, Catachaux. ¿Cómo estás? Bienvenida al directo. A ver, a ver, a ver. A ver. ¿Pase de élite? Puede ser. O con los diamantes se compran el pase de élite. ¡Ay! Jonathan. Lleva una kill. Porque esa que llevaba... Lleva dos, pero... Esa otra la hizo antes de ser la presa. Así que no le cuenta. Lleva una. ¿Ok? Lleva una, chicos. Le faltan cuatro kills más. Vamos a ver. ¡Ay! 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 Dios mío, lo dejaron a 64 de vida. Y... Newmar se lo termina llevando. Y se convierte ahora Newmar en... Digo, Numar en la nueva presa. A ver, a ver. Numar. Alguien carga la hoz por ahí. Y dije que está prohibida. ¡Bótela! Chale, esto es como que está... Con armas mili como que está muy difícil. Pero bueno, vamos a ver si alguien lo consigue. Vamos a ver si alguien lo logra, chicos. ¡No! ¡Kakachi! Se convierte ahora en la nueva presa. El osito Kakachi. Vamos a ver. ¿Ya cenaste? Sí. Antes de empezar, directo cené. Cené pescado. Dos filetes de pescado con papas. ¿Qué cenaron ustedes? Kakachi, corriendo por todo el mapa, no vas a hacer cuatro kills más. A ver. ¿Cuál será la técnica de Kakachi? ¿Cuál será la técnica de Kakachi? ¡Dios! Uy, le quitó bastante vida a uno ahí. ¡Uy, buenísima! Segunda kill para Kakachi. Le faltan tres. Le faltan tres. ¡No! ¡Buenísima Kakachi! ¡Tres kills! Le faltan dos. Le faltan dos y logra el desafío. Mató al tramposo que cargaba armas. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Ok! ¡Uy, Kakachi anda insano, chavo! Yo creo que sí puede lograr el desafío de cinco kills. A ver, no, hombre, Kakachi es todo un experto, amigos. ¡Ay! ¡No! 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 ¡Kakachi! ¡No mueras! ¡Pran, es una sala de carros chocones! ¡Va! ¡La hacemos, la hacemos! ¡Uy! El Eren ya se durmió. ¿Y ya cuántas horas seguidas duerme? Te falta odio, Kakachi, dice Nati. ¡Hola, Nati! ¿Cómo estás? ¿Qué región estás haciendo en directo? Yo juego en región Estados Unidos. Bueno, ya llevo a tres kills. Le faltan dos. Vamos a ver, vamos a ver, chicos. ¡Hola, Nailinda! Chicos, recuerden dejarle un buen like a este video si aún no lo han hecho. Es el único requisito que les pido para entrar a jugar en mis salas, ¿ok? ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Ahí le quitó bastante vida a uno, pero... ¡No! El Dorado se convierte ahora en la nueva presa, pero amigo Kakachi, te recordaremos. Como el gran, el gran cazador que fuiste. Te la rifaste, te la rifaste. Te faltaron solo dos. Yo siempre dejo, me importa. ¡Ojito! ¡Ay, no puede ser, Sultano! ¡Ay, amigos! Ya lo tienen a mitad de vida. Para esta sala, yo creo que la mejor habilidad es la de acá. ¡Hola, Ani! ¿Cómo estás? Bienvenida al directo. Dale el tutorial a la chama para que haga el baile. Ok. Vamos a ver si se lo hago. ¡Uy, no! ¡Iguayube! Ya llevó una kill antes de tiempo, esa no le cuenta. Así que, ahora tiene que hacer cuatro más, ¿ok? A ver, a ver. ¡Cuatro kills más! ¡Veo a uno que carga la oz! ¡El dino que bote la oz, por favor! Ya llegué, guapetón. Besito para mí. ¿Qué haremos hoy? Eres para esas estrellas, guapa. Besito especial para ti. Hoy vamos a estar haciendo salas. ¡Segunda kill! Buenísima. Hoy vamos a estar haciendo salas. Y luego, pues, al rato jugaremos otro jueguito. Porque, ¿adivina? Se me dañó esto. Y no puedo utilizar el iPad. Tres o cuatro. Depende del pañal. ¡Ah! Diablos. Yo pensé que ya los niños, cuando estaban un poquito más grandes, seguían durmiendo bastante tiempo. ¡Ay! No, amigo. Ani Quesada sent 200 stars. Ya llegué, guapetón. Corazón rojo. Besito para mí. Cara sonriendo con corazones. ¿Qué haremos hoy? Cara sonriente. Y después creo que cambiaremos de juego. Por ahí en tres horas cambiamos de juego. Tal vez nos pongamos a jugar un ratito Fortnite. O algún jueguito de terror. Ya que viene Halloween. ¡Ay, no! No, hombre. Y este lleva cuatro kills. Imagínate. Bueno. Obviamente, esa es su primera kill porque las otras no le cuentan. ¿Ok? Le hacen falta hacer cuatro kills más. Es decir... Que aún le queda mucho trabajo por hacer. Si él pensaba que haciendo kills antes de tiempo iba a acumular las kills, está equivocado. Anda muy de Halloween este. ¡Segunda kill! Ok. Le faltan tres. Le faltan tres. Uy, pero ya lo tienen a 63 de vida. La tiene difícil. ¿Cuántos diamantes vas a regalar? Pues en las salas, cuando hago salas por diamantes, por lo general, si es para grabar video, son mil diamantes. Y si es solo por diversión un rato, 500 diamantes. Todo depende. Todo depende. Hola, Valentina. ¿Cómo estás? Bienvenida al directo. Ok, ok, ok. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Hazme caso. ¿Qué pasó, Agüita de Limón? ¡Hola, Carol López! ¿Cómo estás? Bienvenida al directo. ¿Cómo andas? ¿Qué tal todo? Lleva dos kills. Le faltan tres todavía. ¿Será este el fin del Hombre Araña? ¡Charles! ¡Primera kill! ¡Vamos! Vamos a ver, vamos a ver. Ahí está. Vamos a ver si lo logra. Oye, un pvp. Yo no juego pvps. A ver, a ver. Este también hizo un montón de kills antes de tiempo. ¡Bienvenido, güey! ¡Bienvenido! ¡Oye! ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Quién se volvió suscriptor? ¡Dígamelo ya mismo! ¡Bienvenido! ¡Muchas gracias! A ver, a ver. ¡Hola, Daniel! ¡Hola, Fede Ávila! ¿Cómo están, amigos? ¡Hola, Kader! Después de esta viene otra sala. Pendientes. Si no hay ganador, pues la repetimos, ¿ok? Si no hay ganador en esta, como andamos con el Mood de Armas Millie, vamos a hacerlo una pelea acuática. Porque sé que les encanta esta sala y a mí también me gusta mucho. Por el ala de Ultra, Dragón, ¿ok? A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Eliminado! ¡Trueno! Tienes que eliminar a los cuatro que quedan. ¡Tú puedes, Trueno! Si Trueno los mata a todos, gana, amigos. ¡Segundo! ¡No! Le faltaron tres kills. Kakashi fue el que más se acercó a la victoria, amigos. Bueno, amigos, como pueden ver, no hubo ganador. Así que vamos a repetir la sala por el premio de ala de Ultra, ¿ok? Pero vamos a hacerlo en una pelea acuática. Ya saben en dónde es, ¿verdad? Voy a ir creando la salita para que entren, chicos. Pelea acuática por el ala de Ultra de Electro Dragón, ¿ok? Listo. Ya tengo la sala por aquí en Bermuda. Ponemos por aquí Battle Royale. 48 jugadores. Un espectador que seré yo. Ponemos por aquí armas mili. Está prohibido usar los puños. Es solo con armas mili. Pero está prohibida la OS, ¿ok? Van a lootear bastante botiquines. Se los recomiendo. Y luego se van a ir a el agua que está entre Riverside y Plantation, ¿ok? Bueno. Ponemos por aquí ataque aéreo apagado. Mira, precisa no. Voy a quitar las habilidades del personaje. Observar apagado. Confirmamos. Ahí está. Y ya les voy a pasar el ID y la contraseña para que entren a jugar, ¿ok? Vamos a ver. Listo. El ID de la sala es 640-244-39. 640-244-39, chicos. Ese es el ID de la sala. Ahí está. Para los que quieran entrar a jugar. Muy bien, muy bien. Estamos listos. Ahora sí. Ya tengo la sala. Ya tengo el ID. Solo falta que ustedes entren a jugar, ¿ok? Les repito las reglas. Está prohibido usar la OS. ¿Ok? Prohibido usar la OS. No pueden hacer kills fuera del agua, ¿ok? Todos tienen que estar en el agua, en su patineta. Y cuando se marque la primera zona, ya deben ir al agua, ¿ok? Si pasan dos minutos y todavía no estás en el agua, van a quedar descalificados. Está prohibido pelear a puños. Es solo poner más mili. Bate, sartén, katana. O el, a ver, bate, sartén, katana. ¿Cuál es el otro? Bate, sartén, katana. Y machete. ¿Ok? Solo esos cuatro. Solo esos cuatro. ¿Ok? Bueno, chicos. Estamos listos. Pero primero, ya saben que el único requisito para entrar a jugar en mis salas es haber apoyado este directo con un like, con un me importa, con un me encanta. Así que si aún no han dejado su buen like al directo, apóyenlo porque es gratis. No te cuesta nada. Así que ya sabes, todo el mundo vaya haciéndolo como Lucío, como Joseito, como Hilda, como Jan Pérez, como Cristian, como Brian, como Juan García, como Mauri. Gracias, Jordi, por compartir el directo. Rolando, Katia. Bienvenidos, chicos. Gracias a todos por apoyar el directo con un buen like. Ahora sí, ¿se viene la contraseña o no se viene la contraseña? A ver, faltan cinco likes y doy la contraseña. ¡Cinco! ¡Ay, me arde! Esto que me ven acá, me arde mucho. Hago así y me arde. Y aquí también. Bueno, a ver, estamos listos. Ahora sí, la contraseña, ahí está. 10-83. 10-83 es la contraseña para los que quieran ir entrando, chicos. Vamos. Listo, 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 listo. Ahí van entrando. Tenemos ya a nuestros 48 jugadores que quieren conseguir el ala delta de dragón. Muy bien. Ahora sí, amigos, le damos iniciar y que empiece el juego. Por cierto, también quiero recordarles algo muy importante. Si aún no han activado las notificaciones o no me han seguido, chicos, háganlo para que Facebook les mande una notificación cada vez que yo estoy en vivo. Así que ya saben, denle seguir y luego activen la campanita y Facebook les va a mandar una notificación cuando yo esté en vivo. Van a poder venir a jugar conmigo, van a poder venir a entrar a mis salas y de todo un poco, ¿ok? Así que ya saben. Ya saben, ya saben, ya saben. Mejor Fortnite porque con la actualización del Clash Royale ya no es compatible con los de gama baja. Si tienes de gama alta, sí vale. Ah, es que no puedo jugar Clash Royale porque Clash Royale también lo tengo en el iPad y no me sirve esto. Tengo que jugar un juego de computadora porque esto no me sirve. Así que la cosa está entre Fall Guys, Fortnite o Death by Daylight. Alguno de esos juegos, ¿ok? ¿Por qué aparece llena? Pues porque la sala está llena. Bueno, chicos, miren, este es el sitio, ¿ok? ¿Cómo le doy zoom acá? Ajá. Este es el sitio. Este es el sitio entre Plantation y Riverside, ¿ok? Acá. Este es el sitio donde va a ocurrir la pelea acuática, ¿ok? Bueno. Recuerden, una vez se marca la zona, tienen dos minutos para llegar ahí, a Plantation y Riverside, ¿ok? Una vez se marque la zona. Mientras tanto, pueden buscar botiquines y su arma melee, bien sea el sartén. Amigo, bota esa arma, por favor. Bien sea el sartén, la katana, el bate o el machete, ¿ok? Blackout, por favor, también bota esa arma, amigo. Las armas fuegos están prohibidas. Y si lo pones en votación, buena idea. Ahorita lo ponemos en votación, katachaus. Se me trabó la sala y no me dejó entrar. Ay, qué mal. Qué mal, qué mal. No puedo entrar a tu sala, me tira lleno y nadie había entrado. Es que el directo tiene como 10 segundos de retraso. Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Todos los directos tienen como 10 segundos de retraso. Ya se marcó la zona, chicos, oficialmente. Tienen dos minutos para llegar al agua. Vamos, 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 vamos. Todos al agua, por favor. Hola, Ricardo, hola, por aquí también para... Q no es un nuevo personaje de forma. No es un personaje, es un baile que le sacaron. A ver, a ver, a ver, chicos. Vamos, vamos todos al agua, así como Rosemary. Vamos, Rosemary, por favor, dedícame una kill. Vamos a ver quién será la primera víctima de Rosemary. Rosemary está lista para enfrentarse. Ya yo le pedí a Rosemary que me regale una kill. Vamos a ver si me dedica una kill Rosemary. Esa va a ser su primera kill, vamos a ver. Va por ella. Rosemary va por su primera kill, amigos. Ya la tienen en la mira, ya. La tiene en la mira. La está persiguiendo. ¡Ay! 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 ¡Muy bien! Y Rosemary consigue su primera kill. Pero la vienen a perseguir ya. ¡No, Rosemary! ¡Vete! Ok, ok, ok. Muy bien. A ver, a ver. Amigo, tienes que estar en el agua. Vamos, al agua todo el mundo. A ver, Charles también anda por aquí ya metido en el agua. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Tenemos por aquí a Liz, guapa. Rápido al agua, amigo. Ya, todos tienen que estar en el agua. Y que no esté en el agua va a quedar eliminado, ¿ok? Vamos, 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 vamos. Ok, 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 ok. A ver, Beto. Dador. Tomás, que se quedó sin internet. Abigail. Abigail lleva dos kills y estaba fuera del agua. ¿Cómo hizo dos kills fuera del agua? Ah, te mató fuera del agua. ¡Mátenla, mátenla! Eliminen a Abigail. Es una tramposa, amigos. Hizo kills fuera del agua. Elimínenla. Todos vengan por ella. Es una cuernitos azul. Muy bien, César. Muy bien. Se lo merece por tramposa. Líder. ¿A qué hora vas a ir tú al agua? Cuéntamelo. Apúrele. Vázquez. ¿Cuántos años para llegar al agua? Rápido. Jeremy. Dios mío. Demasiado lejos están ustedes. Me provoca expulsarlos de la sala. ¿Por qué? Se están tardando demasiado en llegar al agua. No puede ser posible. A ver, Gumball. Dedícame una kill, Gumball. Dedícame tu primera kill, Gumball. A ver, a ver, a ver. ¡No! Justo cuando hizo una kill, se la tumbó Charms. A ver, a ver, a ver. Por aquí tenemos a... Hola, Fran. Ya vine. Qué increíble andas hoy. Y todo. Muchas gracias. A ver, a ver, a ver, a ver. Uy, amigos. ¡No! Jimena se terminó llevando el otro. Buenísima. Ya lleva dos kills. A ver, Guayube. Busca pelea. Tramposo. Ahí parado. Sin buscar enfrentamiento. Hombre. Qué aburrido es. Uy, Fabián. Yo tendría que repasar a ver cuáles son los trajes de tienda misteriosas porque ni yo recuerdo cuáles son. No, no puedo hacer directos en TikTok, chicos. A ver, a ver, a ver. Solo puedo hacer directos acá en Facebook. Yo soy partner de Facebook Gaming. Tengo exclusividad para hacer directos acá. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Muy bien. ¡Ay! ¡Ay! Muy bien, muy bien, muy bien. Recuerden que... ¡Vamos, Vázquez! Segunda kill para Vázquez. ¡Jéremi! ¡Métas al agua! ¡Jéremi! ¡No seas tramposo, Jéremi! Quedan ya 11 vivos. Y el que haga bulla dentro del agua es el que se va a llevar el ala delta. ¡Ay! Lo dejaron a solo 35 de vida, amigos. ¡35! Hace una batalla de Outfit. La haremos, la haremos. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. ¡Ojo! Esto parece que andan hasta uniformados, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Ok. Todos en el agua. ¡Asá, si metas en el agua! ¡Vamos, vamos, vamos! Ahora vamos a ver si se atreven a pelear o van a querer. Ganar con Zona. ¡Gracias, René, por esas estrellas! Y morí tristemente, pero por lo menos te dediqué a la kill. ¡Muchas gracias! ¡Ay! Casi me salgo de la sala. Ok. ¡Vamos, Roger! ¡Buenísima! ¡Ay! ¡Ay! ¡Roger! ¡Versus Vázquez! ¡Vázquez versus Roger! ¡No! Se lo terminó llevando Vázquez. Ya lleva tres kills. Muy bien, muy bien. A ver. Pero aquí tenemos a Jeren. Aquí nadie quiere pelear. Miren cómo están todos separados. ¡Busquen pelea! ¡Vamos! ¡Busquen pelea! ¡Busquen pelea! ¡Busquen pelea! ¡Busquen 75 stars! Después de esta hacemos la de los carros chocones, ¿ok? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Hola, Rosal! ¡Bienvenida al directo! Bienvenido, discúlpame. ¡Ojo! ¡El Don Muerte versus Vázquez! ¡Y se lo termina llevando Vázquez, amigo! ¡Hombre, Vázquez anda imparable! ¡No puede ser, Moca! ¡Qué tramposa esa Abigail, eh! ¡Ojo! ¡Al fin se deciden pelear! ¡Buenísima! La mejor idea es tratar de hacer las kills, porque así le pueden robar los botiquines a los otros. Y pueden durar más tiempo vivos. Bueno, tenemos dos sobrevivientes. Jeremy y Vázquez. Vázquez y Jeremy. Jeremy va por él. Digo, Vázquez va por él. ¡Vamos, guapo! ¡Peleen, peleen, peleen! ¡No puede ser que van a ganar con zona! ¡Vamos, peleen, peleen, peleen! ¡Queremos ver acción acá! ¡Pelea, pelea, pelea, Jeremy! ¡No huyas, cobarde! ¡Nombre, este Jeremy es muy cobarde! ¡Mira cómo le huye! ¡Mira cómo le huye! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Vamos! ¡No! ¡Ahí está el ganador del Ala Delta! ¡Electro Dragón! ¡Bam, bam! ¡Buenísima! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Ok, ok, ok, ok! ¡Muy bien! ¡Vamos a copiar el ID de Vázquez! Ya tenemos ganador del Ala Delta, ya tenemos ganador del Ala Delta, copiamos su ID y lo copiamos de una vez en el formulario, ahí está. Muy bien, porque hasta hoy tengo para regalar eso. ¡Felicidades al ganador Vázquez! ¡Felicidades al ganador Vázquez! ¡Felicidades al ganador Vázquez! ¡Mira dónde huye! ¡Felicidades al ganador Vázquez! ¡Felicidades al ganador Vázquez! ¡Felicidades al ganador Vázquez! A ver, ponemos por aquí Battle Royale 48 jugadores Vamos a cambiar el mapa Vamos a hacerlo ahora en exterra Ok, para variar Ponemos por aquí 500 de vía Les aconsejo que busquen muchos botiquines Ok Muchos botiquines chicos Y por favor no eliminen los carros No dañen los carros con disparos Ok No los dañen Si yo veo que están dañándole los carros Me voy a salir, ok Recuerden que solo pueden hacer kills Atropellándolos, ok Atropellándolos Bueno, ya saben Ponemos por aquí esto Ataque aéreo Observar apagado Confirmamos Y listo Ya tengo la sala creada Solo falta que ustedes entren a jugar Y a llevarse a la Delta Dragón, Electro Dragón se llama Ok El ID de la sala es 640 chicos 58817 640 58817 640 58817 Ese es el ID Ahora les voy a pasar la contraseña Cuando lleguemos A los 1600 likes Así que si aún no han dejado Un likecito a este directo Por favor apoyen la causa Y déjenle un buen like Así como lo está haciendo Juan Camilo Yuris Díaz Villalubos Brian Ramos Paula Bermúdez José Ángel González Matías Wendy Ashley José Carlos Franco Muchas gracias a todos Por dejar un buen like A este directo chicos Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien ¿Qué región sos? Estados Unidos Muy bien amigos Recuerden Solo vehículos Ok El último sobreviviente Que esté Dentro de su carro O dentro de un carro Será el que gane Les recomiendo Muchos botiquines Para que se curen Porque en la última zona Van a tener que curarse así Súper rápido Ok La única forma De eliminar a alguien Es atropellándolo Yo voy a estar lanzando Carros en Farmatopia Así que si quieren un carro Vayan a Farmatopia Ahora si chicos Les voy a pasar La contraseña A la cuenta de 3 2 1 Ahí está Vayan entrando La contraseña es 8 2 0 8 2 0 No Puedo esperar A que descarguen El mapa Así que lo siento Chicos Voy a tener que Sacarlos A ver A ver A ver Los sacamos Por acá Muy bien A él también Los sacamos Ajá A él también Muy bien Muy bien A él también A él también Me disculpan Chicos Pero bueno No me puedo poner A esperar Que cada uno De ustedes Descargue el mapa Así que si aún Quieren entrar Chicos Estamos abriendo Nuevos cupos Vayan colocando Ahí la contraseña Para que Muy bien Oficialmente Ya todos Tienen el mapa Descargado Le deseamos Mucha suerte Recuerden Las reglas Y nos fuimos Carros chocones Ok Después de esta sala Hacemos la sala De la más bichota Que dicen ustedes En una skin femenina Pónganle una ropa Bien mamacita Y ricolina Pero con cabello rojo Ok Pero que sigan Las reglas Esperemos Esperemos Que las sigan Esperemos Esperemos Hola Se leen Bienvenido al directo Soy el único Que juega en PC No lo sé Ya llegué Hola azul ¿Cómo estás? Ok Ok Aquí vamos A la delta En juego Ok Hola Frank Ya estoy aquí Hola Brian Chicos recuerden Si pueden compartir El directo Compártenlo Si aún no lo han compartido Háganlo Ya saben que con eso Me apoyan Un montón Mamacita Y ricolina Chicos Por cierto También Quería recordarles Que si aún No han activado La campanita Háganlo Para que Facebook Les mande una notificación Cada vez que yo estoy En vivo Denle en seguir Y luego activen La campanita ¿Ok? Vamos Vamos No soporta Sinceramente Si me ves Bichota Ojo Ya saben chicos No se pierdan Mis próximas Transmisiones Dejando su Seguir Y luego Activando La campanita ¿Ok? ¿Ok? Aquí vamos Aquí vamos Aquí vamos A ver Pandita Tenemos a Mocha A Nubis Yo voy a empezar a lanzar Ya de una vez Vehículos aquí en Farmatopia ¿Ok? El que quiera carros Vaya a Farmatopia Se los voy diciendo Farmatopia ¿Ok? Pero igual Busquen botiquines Es lo que más necesitan Aparte del carro Botiquines ¿Ok? Eso es lo que más necesitan acá Fran Quiero una camisa como la tuya ¿Me la regalas? No puedo Porque esto es un regalo Y lo que te regalan No lo puedes regalar Si yo me la fuese comprado Yo te la regalaría A ver A ver A ver A ver Muy bien chicos Pueden buscar otros vehículos No necesariamente Tiene que ser Una Monster Pero yo Voy a estar lanzando Monsters Aquí En Farmatopia Vayan a buscarlas Amigos Más de Más de 48 espectadores Yo no puedo colocar En esta sala O sea Es lo máximo Hay salas de salas Hay salas en las que yo coloco más Y hay salas en las que coloco menos jugadores A ver A ver A ver Fernando Elian Gumball Recuerden no dañar los carros ¿Ok? Es más No carguen armas Ustedes no necesitan las armas En esta sala Solo necesitan botiquines Y un vehículo Botiquines Y un vehículo Todo el mundo A Farmatopia Si quiere un carro Chicos Hola Justin ¿Cómo estás? Hola José Ángel Yo también te amo Guapo Hola Nancy López Bienvenida No digo Ah sí Nancy Pérez López Jalen Has llegado A ver Seguimos lanzando carritos por aquí A Farmatopia Muy bien Muy bien Muy bien Por aquí tenemos a Jimena Tenemos a César Que ya anda arrebatado Dando vuelta en la jipeta ¡Ay! ¡No! Ay pero lo dejó con vida ¿Será que lo remata? No ¿Quién está disparando? Espero se hayan puesto a Micha O sea lo más inteligente Que pudieron haber hecho amigos Fue ponerse a Micha ¿Ok? Eso fue lo que debieron haber hecho ¿Ok? Listo Ya les lancé un carro por acá Anubis Lester Brian No da opción de mandar estrellas ¡Qué raro! ¿Por qué será? Ah pero ya te la dio Si la enviaste Me has engañado A ver amigos Vamos a poner otro vehículo por acá Ahí estamos Ya mandé el vehículo Si quieren vehículos Vayan a Farmatopia Hola Kessler Saluditos hasta Costa Rica A ver Más carritos por acá A ver a ver a ver a ver a ver Cada naiva Ávila Medrano Sent 15 stars No da opción de mandar estrellas ¿Por qué será? Eso está raro Ay Eso está muy raro amigos Otro vehículo por acá amigos Listo Ahí ando lanzando las Monsters Vayan a buscarla A ver 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 Muy bien Hadan Ivan Avila Medrano Sent 15 stars La única forma es porque Un lado mensaje Pinat dice mandar 500 estrellas Te mando foto A ver si manda para ver Bueno amigos Hay un montón de carros Ahí no se pueden No pueden ¿Cómo se llama? No pueden negarse Que les he mandado Muchos vehículos Ok La voy a poner Un poquito más acá Ahí está Ok Alexa FD Aguilar Venega Sent 75 stars Míralo a este Como lo vi disparando Que se pasa Gracias Alexa Por esas estrellitas Y gracias Jayden También por esas estrellas Amigo Gracias por el apoyo Baby A ver a ver A ver Pueden montarse varios En un mismo vehículo Eso también es válido Ok Eso también es válido Bueno Ay Ay Dios mío A ver a ver A ver Vamos a seguir lanzando Carros por acá Ahora oficialmente Los voy a lanzar En Twin Bridge Ok Ahora será por allá Chicos Los nuevos vehículos Estarán por allá Vayan por allá Los nuevos vehículos Estarán por allá Vamos 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 Otro más Por aquí Ay Atropellaron a Moca Se va a robar Mírame Ahí está Ya consiguió carro Ya consiguió carro Ok Ok Hay mucho carro vacío Ahí Igual yo estoy lanzando más Por si acaso Ya quedan 38 sobrevivientes Recuerden que el último Que queda encima Del carro Montado en el carro Es el que gana Ok Sentado en el carro Mejor dicho Ya te lo mandé Ay no tengo ese teléfono Acá A ver A ver A ver A ver A ver Más vehículos Por aquí Si necesitan carro Los estoy lanzando Por allá Chicos Ok Muy bien Ya la mayoría Anda en carro Eso es bueno La mayoría Ya anda en vehículos Por acá Gracias Taquito Amigo Alguien que venga Y mate M1887 Por favor Alguien que lo venga A matar Porque él no sabe Cumplir reglas Y si lo llegan A ver En una de mis salas Me dicen Porque lo voy a expulsar Alguien que por favor Venga con arma Y lo elimine Taquito de asada Send 75 stars Por favor Por favor Alguien que venga Con arma Y lo elimine Porque no sabe Respetar reglas De la sala Hadan Ivan Avila Medrano Send 15 stars Nunca me tienes A un lado Cara triste ¿Cómo así? Gracias Toma tu light ¿Cómo así? Muy bien Muy bien Como mi ex Me expulsó De su corazón Yo pensé Que tú lo habías Expulsado A él No a él No a él A ti ¿Qué pasó ahí? Sí No puedo creerlo Jaiden ¿Me unes a tu clan? Probablemente Mañana Vamos a estar Haciendo reclutamiento Voy a hablar Con Xiomara Para ver Si puede lanzarse Unos pvps Mañana Ya hay como Cinco cupos En el clan Hoy Expulsaron A unos inactivos Unos por no jugar Versus Otros por no enviar Placas Así que Mañana Mañana Van a poder Entrar a mi clan Chicos Los que le ganen En pvp A Xiomara Podrán Entrar ¿Ok? Estoy lanzando Más carros Por acá Para los que Necesiten ¿Ok? Hay muchos carros Por aquí No hay excusa Para andar A pie Hadan Ivan Avila Medrano Sent 15 stars Frank SM 18 persona Es el que juego Con ustedes Ayer Con la chama Que nunca le llegó Su premio Si yo me di cuenta De decepción Siete cupos Ella no puede La internet Está fallando No puede Entrar a eso Si Hoy O ayer Me dijo No puede ser Bueno En los próximos días Habrá reclutamiento En los próximos días Hadan Ivan Avila Medrano Sent 15 stars Siete cupos Sonrisa Con cuernos Ella no puede La internet Le está fallando No puede Entrar al VSO O ayer Me dijo Ok Siete cupos Tenemos en el clan Amigos Siete de ustedes ¿Por qué cupos? Lo primero que yo digo Y lo primero que este anda haciendo Dañando los carros Dañando los carros Ok Ok Bueno Ahora si chicos 28 sobrevivientes Y miren el tamaño De la zona El que yo vea Que anda disparando Va a quedar descalificado Assassin Bota esas armas Y montate en un vehículo ¿Qué es lo que tienes que hacer? Fue la necesidad De andar disparando Amigo Hay vehículos que tienen puesto Móntense Ahora si Va a ganar El que tenga Más botiquines El que haya El que haya Acumulado Más botiquines Será el que gane Holy shit Recuerden que Para ganar Deben estar Montados En un vehículo Ay Dios Ay Dios Ay Dios Cúrense 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 Cuatro Sobrevivientes ¿Quién será El último sobreviviente? Quedan cuatro Gabi Móntate en el carro Que si llegas a ganar Y no estás en el carro No te llevas el premio Yo creo que va a ganar Assassin Y Tenemos Ganador DT Assassin Esos botiquines Son la clave Buenísima No encontré Suficientes Botiquines Si aquí Lo ideal Era tener Botiquines Lo ideal Era tener Botiquines Esta sala Es de buscar Muchos Botiquines Muy bien Muy bien Vamos a copiar Su ID Y él es el Segundo ganador Del Ala Delta Ok Muy bien Muy bien Perfecto 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 Vamos a hacer Ahora Una sala De El rey De Farmatopia Ok Tienen que escalar La torre O bueno Mentira No escalen Bueno Les voy a poner la opción Para que escalen O Si Escalar la torre De farmatopia Ok A ver Ponemos por aquí Next Terra Vamos a poner una contraseña Listo Battle Royale Ponemos Next Terra En solo Coño Esto yo lo había seleccionado Next Terra Solo Y Ahí está Ponemos por aquí Un sobreviviente Un espectador Entonces La cosa es Allá Déjenme me voy a cambiar De mascota Que mascota cargo yo Ok Pónganse La Aguaguer Porque lo van a necesitar Ajá Tienen que escalar La torre De farmatopia Y el último Sobreviviente En la torre En la cima De la torre De farmatopia Será el que gane Ok Ponemos por aquí Battle Royale Next Terra En solo Un espectador Ahí estamos Ponemos por aquí Arma Millie Ponemos 500 de vida 400 de salto Municiones limitadas No A ver Que más Ataque aéreo Apagado Mira Precisa No Y Listo Ajá Estamos listos Amigos Ya les voy a pasar El ID Y la contraseña A ver El ID es 640 999 479 640 99 479 Ok Ese es el ID Para que vayan buscando La sala Recuerden que el premio De esta salita Será Otra Ala Delta Electro Dragón Ok Ya saben Ah si voy a quitar las habilidades Porque después van a andar lanzando Skyler Y es una ladilla ¿Habilidad del personaje? No Listo Muy bien Yo voy a jugar Ok Yo quiero practicar escalar Y ver si también logro llegar allá arriba Pero Yo voy a estar observando las peleas A mi no me eliminen cuando me vean en la cima Ok Si es que logro escalar Eh Ya les voy a pasar la contraseña Pero primero Todo el mundo Apoya este directo Con un poderosísimo Like Así como lo estoy haciendo yo acá amigos Todo el mundo Pan 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 Muchos likes Muchos 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 likes Déjenle un likecito al directo chicos Es gratis No les cuesta nada Así como lo está haciendo por aquí Hernández José Antonio Luis David Orlando Frank el Insano ¿Para cuándo el chef Frank? En los próximos días Tengo que hacer Una nueva edición de Cocinando con Frank Tengo que hacerlo Tengo que hacerlo Tengo que hacerlo Ok Jonathan Está bien amigo Listo chicos La contraseña Para que entren a jugar Es Pan 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 Ahí está 810 810 Para los que quieran entrar a jugar Vamos 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 810 Todo el mundo Vamos 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 Vayan entrando Amigos Ahí está Lo siento Pero yo Yo había dicho Que Iba a ser En este mapa Así que Descárguenlo Pero para la próxima partida Ok Que tal vez La hagamos también En este lugar Muy bien Muy bien Muy bien No hombre Amigos Que pasa Nadie tiene el mapa Descargado Ok Listo, listo, listo Listo, listo Perfecto Muy bien No vamos a poder iniciar la sala por culpa de mandarina Ok, ok, ok Están listos Están listos ya Ahora sí, ahora sí, ahora sí Nos fuimos Espera que está la guiado Ok Bueno, les recuerdo las reglas Tienen que escalar la torre que está en Farmatopia y una vez llegan a la cima Tienen que hacer kills Tienen que hacer kills, no encerrarse En paredes, por favor Ok, hacer kills El que Haga bulla ahí arriba con al menos Unas dos kills Ese que se lleva el premio, ok Está prohibido hacer kills abajo Bueno, mentira No les voy a poner una meta de kills Solo ganen estando en la cima Ok Eso es lo que tienen que hacer No voy a poner kills Porque después van a querer Haciendo kills en la parte de abajo Si hay alguien haciendo kills En la parte de abajo Me dicen su nombre Para no dejarlo entrar En las próximas salas, chicos Ahora sí Nos fuimos Ahora sí, ahora sí, ahora sí Vamos, vamos Vamos a ver Qué tanto saben ustedes Escalar en Free Fire Después de esta Podríamos hacer la de parkour En Kalahari Que la última vez que la hice Nadie logró Pasar el desafío Así que Vamos a tener Que repetirla A ver si ahora Sí se logra Ok No alcancé No puede ser Por cierto, amigos Quería recordarles Que si aún no han activado O no han dejado Su seguir a la página Háganlo Para que no se pierdan Mis próximos directos Ya saben que hago directos Todos los días Denle a seguir Y luego activen la campanita Oye, ¿cómo puedo entrar A tu clan? Teniendo insignia De fan destacado Siendo suscriptor Por lo menos Unos dos meses Y siempre Venir a los streams Ser fieles miembros De nuestra comunidad O entrar por reclutamiento Que haremos un directo En los próximos días Fran, ya cumpliste Los 18 Te falta En marzo En marzo Cumplo mis 18 añitos A ver Aquí vamos Esta es la torre Chicos Miren Esta que ven acá Esta es la torre Ok Teclado mono Send 35 stars Oye, ¿cómo puedo entrar En tu clan? Gracias por las estrellas Amigo Acá Acá arriba Tienen que llegar Ok Pero es caral Quince me das un beso En la puntica De mi berenjena PLZ Cara de por favor Claro ¿Y qué más quieres? A ver Ya se parecen Estrellas No Bienvenido al directo Guapo Ok Yo me voy a llevar La scan Digo la scan Ay Dios Estoy loco Que la scan Me voy a llevar Me voy a llevar La katana Muy bien Y vamos a esperar Y vamos a esperar Que Wager Me dé una pared Para empezar a escalar No les recomiendo Empezar a escalar Tan pegado A la torre Así chicos Porque miren Hay algo ahí Que les va a impedir El paso Así que Agarren como que Un poquito De margen Y empiezan A escalar Como desde Por aquí Les aconsejo Yo más o menos Creo yo Como desde Por acá Entonces ¿Cómo se escala La torre? Van a poner Una pared En el piso Un poquito más Acá Por si acaso Una pared Acá Luego ponen Otra arriba Y luego Van a saltar Pam Y así Sucesivamente Así Hasta llegar A la parte De arriba ¿Es complicado? Si Te puedes enredar Y luego Te puedes caer Pero Si se puede A ver No es tan complicado ¿Verdad? Con este tutorial Que yo les acabo De lanzar Amigos Cualquiera Puede escalar La torre Muy bien Seguimos Aquí vamos Perfecto Ahí estamos Muy bien Ya casi llego ¿Será que se leyó El primero en llegar? 15 También quiero 10 mil diamantes Y el pase Sakura Por favor Ok Claro que sí Con mucho gusto Pide por esa boquita Que yo te complazco Bebé A ver A ver A ver ¿Qué más? Aquí vamos Yo creo que voy a ser El primero en llegar A la torre Amigos Voy a ser el rey Yo seré El dueño De esta torre Nadie me va a ganar Amigos Recuerden que si quieren Participar en mis salas Tienen que darle Seguir Activar la campanita Y si aún no le han dejado Un like al directo Háganlo Es gratis No les cuesta nada Yo seré el primero Nadie me ganó Aquí voy La victoria es mía Y llegué Llegué Oficialmente Franklin Es el rey De la torre De Farmatopia Pero miren Me estaban pisando Los talones Por acá Ahí viene otro A ver A ver amigo Te ayudo Listo Ahí está Y Segundo lugar Muy bien A mí no me mates Tienes que esperar Que lleguen los otros ¿Ok? Felicidades amigo Te doy un bailecito Por haber llegado Tan lejos A ver Por aquí se ve Que viene uno Ahí viene Vamos amigo Tú puedes con eso Vamos Vamos Tú puedes Tú puedes Tú eres un guerrero Tú eres un chingón Vamos Que la navidad Te acompañe Y te dé buena suerte Ay amigo Pon unas dos paredes más Porque estás muy lejos No vas a poder llegar O quizás unas tres paredes más Lo va a lograr Lo va a lograr amigos A ver A ver A ver A ver Y Lo logró Felicidades Bueno Pero aquí tenemos a otro Que lo logró Muy bien Por aquí viene una Y no La vi caer Por aquí viene otro A ver A ver A ver Muy bien chicos Muy bien Muy bien Rápido 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 Llegó Felicidades Ha llegado Te nombro La insana De la torre Vi un baile Por haber logrado Este desafío Ahora mantente con vida A ver A ver Por aquí hay gente encerrada Sí Por aquí hay unos encerrados Muy bien Muy bien A ver Uy Buenísima A ver A ver A ver A ver El último sobreviviente Aquí en la torre Es el que gana Ok Por ahora A ver Hay alguien más Que venga por acá Cerca de la torre Más nadie Está escalando la torre No saben escalar la torre No puede ser Le mataron a uno con plasma ¿Y cómo se llamaba? Sí Por ahí escucho Unos balazos Por ahí escucho Unos balazos César Se llevó A Black No puede ser Muy bien Muy bien Vamos a esperar Que llegue otro Por ahí Viene uno Por aquí César Por aquí viene uno Por aquí viene uno Y lo ha logrado Uy lo recibieron con Con unos machetosos Unos machetazos amigos A ver A ver Por aquí viene otro Por aquí veo Que viene uno Vamos amiga Tú puedes Tú puedes Con eso Tú puedes A ver Muy bien Uy aquí viene otra Anita Yo te vi caer Pero lo lograste No te rendiste Eres una chingona Anita Felicidades Te canto y te bailo Por haberlo logrado Y yo te voy a envolver Sé que lo hacemos Y tú vas a volver Listo Ya la agarré Un perreadito En la pared Anita Te va a matar Cuidado No Es mi culpa La distraje Bailándole No puede ser Ay amigos Llegó un criminal Ok 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 Muy bien Hola cielito A ver A ver Muy bien Muy bien amigos Oiga Oiga Usted ¿Para dónde va? ¿Qué hace usted Por allá arriba? A ver Uy amigo Estás muy separado De la torre Todavía no vayas A saltar Yo te aviso Yo te aviso Cuando estés Más pegado A la torre Hombre Te falta Un montón Yo que tú Voy por Ay No A ver Fran yo era Anita Te mataron Compadre Ojo Ojo Aquí tenemos A los dos Últimos Sobrevivientes Vamos Vamos a ver Me mataron Con Franco ¿Y cómo se llamaba? Bueno Entre estos dos Está el posible Ganador Amigos Ya todos los demás Si no van a lograr Subir la torre Por favor Elimínense ¿Ok? A menos que todavía Lo estén intentando Si están intentando Subir la torre Perfecto Pero si no Elimínense Porque necesito Que solo estén con vida Los que están por acá ¿Ok? Vamos Vamos Han llegado Un nuevo Uy Llegó otro por acá Buenísimo Ok Ok Muy bien Vamos Chicos El último En quedar con vida Acá Es el que gana ¿Ok? Vamos Vamos Por aquí viene otro Mira Vamos Kelly No hombre Kelly Empezaste muy separada De la torre Llegar acá Va a estar muy complicado Para ti A ver chicos No 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 Lancen granadas ¿Quién está lanzando Granadas? Están locos Prohibidas las granadas A ver Elimínenme Alguien que venga Y me elimine Y no pueden utilizar Las armas que yo cargo Ok Necesito que venga Alguien a eliminarme Porque así me quedo Especteando solamente A los que están Ya aquí en la torre Elimíname amigo Muy bien Ahora sí chicos Vamos a ver Quién será El último sobreviviente Aquí en la cima De la torre Estamos viendo A James Ah no Jaime Jaime S23 O Jaime S23 Vamos a ver A ver A ver Amigo Pero si te vas A morir Con zona Yo necesito Que mejor Te dejes matar Por alguien Porque así Puedo quedarme Especteando A los que están Solamente arriba De la torre Ok Mala Mala fama Ser el último Sobreviviente De la torre Yo creo que es Mala fama El ganador Mala fama No hay más nadie En la torre ¿Verdad? Solo tú No hay otro Hay otro Hay otro Elimínense Porque no pueden Ganar con zona Vamos Necesito que se maten Vamos Vamos Hay tres Murió Lester Murió Macro Necesito ver Quién era el otro Si no se matan Amigo A ver A ver Ya de él Elimínate Por favor No amigos Yo no estoy Especteando Desde El iPad Porque pues Como no me sirve La capturadora Trueno Elimínate Todos los demás Elimínense Le dije que si no Iban a escalar Que se eliminaran Para poder Espectear solamente Los que estuviesen En la torre Qué cagada La gané Yo fui el último Arriba Dice Roger Ok Qué les costaba A estos Eliminarse Qué les costaba No entiendo Para qué La siguen jugando Si la cosa Era llegar A la torre ¿Verdad? Dominando Ahora hay varios Diciéndome Que ellos Fueron los últimos Ahora hay varios Diciéndome Que fueron los últimos Ahora ¿Para quién Le creemos? Hay tres Diciendo Que ganaron Sí Ya estoy Viendo Ay No puede ser Ah no Este yo lo vi En la torre Mala fama Si lo vi Morir antes Ah este yo También lo vi Pero no sé En qué parte Quedó eliminado Este también Yo lo vi Allá arriba Fue que Fue que Tenía Yo fui el tercero Dice Mala fama Y el segundo ¿Quién fue? De cancela Yo gané Se cancela Yo gané Sin entrar a la sala Y yo subí Y maté a diez Yo el segundo Dice Calyxo Yo el dos Cali Cali Se llama Que fue el segundo A ver Cómo así No te recuerdo Haber visto arriba Mentiroso Le voy a creer A Roger Vamos a enviarle El premio A él Mandaba un video Al clan Roger Para terminar De estar seguro Ok Ve la repetición En los highlights Del juego Y me lo mandas Muy bien amigos Muy bien Muy bien Puedes meterte a discord Si Podría meterme Al discord Bro Mándame Soli Hola Hola ¿Cómo estás amigo? Soy el último Que murió Dice por aquí Alan Mándame pruebas Al instagram Y te creo Ahora todo el mundo Ganó Mándenme pruebas Recuerda que ganaron Que fueron los últimos En la torre Y les mando el premio A ustedes Mándenme pruebas Ok A ver A ver A ver Battle Royale 30 espectadores O mejor 20 Y 20 jugadores Un espectador Les voy a poner 50 de vida Y daño de caída Si Todos vayan Al primer hueso De El cementerio De elefantes Ok Yo me voy a poner De observador De una vez Ya les voy a pasar La contraseña A ver A ver A ver Roger Me avisas Cuando mandes El video Si no No te voy a mandar El premio Ok Así lo muestro En directo Y todo el mundo Queda contento De que hablaste De que hablaste con la verdad Ok Chicos Muy bien Ya les voy a pasar La contraseña 641 40 305 641 40 305 Ok Ok Listo Hola Walter ¿Cómo estás? Bienvenido Al directo Chamo Listo 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 Muy bien Ok Recuerden Tienen que ponerse En el primer hueso Y llegar hasta el último Ok Mucha suerte Déjenme ver si puse 400 de salto Si no Ay casi la cago Ven Muy bien chicos Si no hay ganador La repetimos Con nuevos jugadores Ok Aquí vamos Con la contraseña Pero primero Vamos a poner Una pequeña meta De likes Ok A ver 11 personas 11 11 personas Que le den Un like Al directo Y yo les paso La contraseña Para que entren A jugar Vamos 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 Apoyen el directo Con un like Chicos Municiones Limitadas En no bro No 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 lo necesitan Les recomiendo Que se pongan La habilidad Que dura Bastante Fuera de zona Por si acaso Por favor Lleguen rápido No hay tiempo Que perder Tienen 50 de vida Si vienen En la zona Los van a eliminar Rápido Ok Tienen que caer En cementerio De elefantes Ok En cementerio De elefantes Donde tienen que caer Chicos Ok Muy bien Muy bien Muy bien Hola Ale Telles Bienvenido al directo Fran Tiene tiempo Que no hace una De puente minado Es cierto Ahorita la podemos Hacer si quieren Hola Eric Como estas amigo Hola Rosy Muy bien Muy bien Muy bien Chicos Se viene la contraseña A la cuenta De 3 2 1 Vayan entrando La contraseña es 4 4 4 Lo mande al clan Frank A ver Voy a buscar ese teléfono Estoy lentamente Listo ¡Vamos! 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 Listo, ya llegué Habemos llegado Ahora sí, a ver Ok Ok Ok, si era él, amigos Aquí tengo la prueba, muy bien Perfecto Saca el número 7 Ah, sí es cierto, este estaba haciendo trampa Expulsado Muy bien, listo chicos Todos al cementerio De elefante Ya, ya lo saqué Por tramposo, por andar haciendo Cosas que no se tienen que hacer en las salas Eso les pasa por no respetar las salas Frank saca numeral 7 Gracias Jayden Gracias, muchas gracias guapo Ya Porque usaba armas correcto Y no había que Ahí solo podían hacer eliminaciones Con carros Lo dije muchas veces Frank, ¿dónde cabemos? Recién entré en cementerio de elefantes Yo ocupo que entras a Discord Se me buguee a Facebook No puede ser, amigo Ok, ok, ok Cementerio de elefantes Ahí es donde tienen que caer El avión los va a dejar justo ahí, ok No se lancen antes Porque después Cuando De aquí a aquí lleguen No les va a costar mucho, chicos Y por favor Todos en el primer hueso Ok Rápido Recuerden que hay 50 de vida Ok Hay 50 de vida Vamos, vamos, vamos Uy, a Gumball se le ven las panties A ver, chicos El primero que expecté Que ya esté en el hueso Será el que Ahí va Legal Eres tú el primero Vamos Inténtalo, legal Vamos Tú eres el primero Vamos Rápido, amigo Da tu primer salto Agarra impulso Primer salto No Pasó de largo Vámonos contigo, Rayo Rayo, es tu turno Vamos Sí Te toca a ti Vamos Se prepara Da su primer salto Y pa'l piso Vamos con Black Dale Black Es tu turno Primer salto Ok Ok Ay, no Vámonos con Poeta Oigan, no estén dando puños Recuerden que tienen 50 de vida Y podrían eliminar a alguien Sin querer Pa'l piso Agarra en impulso No puede ser Vámonos con el dios Primer salto Y pa'l piso Amigo, apúrele Usted está muy lejos Gumball Es tu turno Es tu turno Gumball Vámonos Vamos a ver si Gumball Si lo logra Chicos Sí, Gumball Eres tú Ajá Muy bien Gumball Segundo Ay No puede ser Apúrele Dale Yadel Es tu turno ¿Qué haces? What are you doing? Primer salto Y pa'l piso Vámonos contigo César Vamos a ver A ver si César Sí lo logra Chicos Si nadie lo logra Ahorita la repetimos Pero vamos a colocar A 30 jugadores ¿Ok? Primer salto Ok Segundo Pero agarra en impulso No se vayan a lo loco Dale tú Vamos Rápido amigo Es tu turno Dale, dale, dale Dale, dale Apúrate, apúrate, apúrate Que viene la zona Ahí está Muy bien Primer salto Ok Calmao 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 Eso Muy bien Vamos Perfecto Perfecto Con calma Ajá Vas bien Recuerden siempre Tratar de buscar el sitio Que ustedes vean Hoy No Vamos Jimena Que ustedes vean Que está más cerca del hueso Para que puedan llegar al salto Vamos Fernando Es tu turno A ver A ver, a ver, a ver A ver Primer salto Y queda eliminado Vámonos con Guayube Dale Guayube No es imposible Si se puede lograr Solo que Tienen que ser expertos en parkour Solo un verdadero experto en parkour Logra este desafío Muy bien Ahí está Yo soy región de Estados Unidos Ah Buenísima Ok, ok Muy bien Ok Busca el lugar más cercano Para que puedas caer en el hueso ¿Estás seguro que ahí es el lugar más cercano? Uy No Amigos Creo que nada más a la derecha Dale Dorado Es tu turno A ver, a ver Ahorita si nadie lo logra Lo repetimos Pero con 30 jugadores Ok Tienen que llegar todos ahí Donde están ellos Se paran ahí Uno al lado del otro Y esperan que yo les dé like Para que le den Ok Vamos Kevin Es tu turno No Eliminado Vámonos con Ohana A ver Ohana Es tu turno Vamos a ver si lo logra La rockera Ohana No En el primer salto Dale papi Charles Es tu turno Pero agarren impulso No puede ser A ver, a ver Ahora ustedes dos Al mismo tiempo Inténtenlo Ok Ay no Lo voy a tener que poner En dúo Lo voy a tener que poner En dúo Para que el otro No quede eliminado Ay su madre Bueno Nadie lo logró Chicos Que se repita Vamos a repetirlo Último intento De este desafío A ver si conseguimos Ganador Ok Voy a ir sacando Los que ya jugaron Para que entren Nuevos Participantes Ok Listo Vamos a cambiar La contraseña Sálganse 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 Por favor Ya cuando queden dos Tienen que intentarlo Al mismo tiempo Ok O cuando queden unos tres Vamos a esperar Que se salgan Para poder Darles la contraseña Nueva Chicos A ver A ver A ver A ver Propiedades Vamos a poner La contraseña Listo A ver No se quieren salir Coño La madre Bueno Vamos a dejarlos Bueno chicos Se viene la contraseña Vamos a poner Diez jugadores Más Ahí está Recuerden Llegar todos Al cementerio De elefantes Sin hacer Eliminaciones El que haga kills El que elimine A alguien No se va a llevar El premio Ok Bueno Se viene la contraseña Chicos Pero primero Todo el mundo Debemos llegar A los 2500 likes Cuando lleguemos A los 2500 likes Les voy a dar La contraseña Así que por favor Chicos Todo el mundo Voy a dejándole Su like A este directo Así como la está haciendo Colin Carlos Jayner Jesús Dimar Carlos Sandoval Joel Carrillo Mary Sánchez Giancarlos Wilmar Yamit Yarel Josué Todos 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 Vayan dejando Su poderosísimo Like chicos Vamos 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 Ok 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 Solo faltan 10 likes 10 likes Y les doy La contraseña Todo el mundo Explotando Ese botón De likes Vamos 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 Demasiadísimos likes Tienen que dejar Hola Gabriela ¿Cómo estás? Ya no me da opción De hacerla en dúo Así que la dejaré En solo chicos Bueno La contraseña Para que entren Es 984 984 984 984 984 984 Vamos 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 984 Ahí está Muy bien Se ha llenado La sala Estamos listos Si estamos listos Quitamos esto por aquí Y nos fuimos No puedo entrar Dice José Antonio ¿Por qué será amigo? ¿Por qué? ¿Por qué? Hola Pascual ¿Cómo estás? Hola Carlos Bueno chicos Mucha suerte Vamos a ver Si ahora sí Conseguimos ganador ¿Qué hacemos Después de esta sala? ¿Qué dice el chat? Vamos Vamos Ahora que recuerdo Ya no vamos a grabar Hoy el del outfit Porque aquí no se ven Las mochilas No se ven las paredes blue Y no podemos ver Bien los outfits Así que hoy No hay sala de outfits El día de hoy chicos El de la bichota No lo vamos a grabar Los que quieran entrar a mi clan Pues deben esperarse Porque en los próximos días Haremos un directo De reclutamiento ¿Ok? Jugando pvp El que gane pvp A un miembro de mi clan Será el que gane chicos Recuerden Caer en Cerca o ir Al cementerio De elefantes No, no lo puse en duo Lo dejé así chicos Muy bien Muy bien Traten de llegar Lo más rápido posible A ver, a ver, a ver Muy bien Muy bien Vamos, vamos, vamos Vamos Aquí vamos El primero que se posicione Por allá Amigos Traten de no perder tiempo Recuerden que hay poca zona Hay poca vida Y la zona viene rápido Así que traten de llegar rápido Al sitio Vamos Vamos Jesús Hay unos que se van Van a llegar primero Vamos a ver A ver Fernando Eres tú el primero Fernando Vamos Eres el elegido Vamos amigo Dale Dale con todo A ver Primer salto Y queda eliminado Vámonos con Guayube Dale Guayube Y tu turno A ver, a ver, a ver Primer salto Ahí está Segundo salto Alguien que mate al tal Begeito Algo así se llama Por favor Que alguien que lo elimine Anda jodiendo Por acá Tercer salto Uy, va bien Va bien Vamos A ver, a ver A ver, a ver Se toma su tiempo Ahí está Vejito Vejito se llama Gracias el Dios Por eliminarlo Bueno Continuamos Ahí está Muy bien Está a Dos saltos De lograrlo A ver No, ahí está Muy lejos Es más para allá Eso Más Yo diría que más Uh Buenísima Dios mío Estás a un salto Amigo A un salto Estás Dios Ok, ok, ok Y Tenemos Posible Ganador Guayube 2.0 Lo ha logrado Vámonos con King A ver Es tu turno King Ya amigo Rápido Rápido Primer salto Y queda eliminado Vámonos con Leo Gamer Dale Leo Gamer Asesinato Triple Patético La verdad Dale El Dios Es tu turno Amigo Solo quería 5 segundos De Atención Y Así lo hizo A ver amigos Aquí vamos Patético Das vergüenza Amigo Muy bien Continuamos por aquí Con César La representación La representación De Niño Rata Este tal Leo Gamer Amigos No César Vámonos Con el Duro 8 E 3 X Es tu turno Amigo Patético La verdad Patético Patético La representación De un Niño Rata Totalmente Vamos 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 Listo Uy amigo Uy amigo Eso estuvo cerca A ver A ver A ver Uy Muy bien Muy bien Ok Ok Vamos Se prepara Muy bien Ok amigo Perfecto Muy bien Ay Dios mío Será que tenemos Dos ganadores Uy Estuvo Muy cerca Dale Cristo Es tu turno Porque este Güey Lleva Ya dos Kills Yo quisiese Saber Primer Salto Segundo Salto Palpizo Vámonos Con Trueno Es tu turno Trueno A ver Es para hoy Amigo Se nos viene La zona Ya Eliminado Y O ayude Otra vez Calyxo Es tu turno A ver A ver A ver A ver Uy Levis Es tu turno A ver A ver A ver A ver Rápido Chamo Ya te estoy viendo Ya te di like Dale Pásale Muy bien Primer salto Por acá Segundo salto Por acá Ok Vamos 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 Ok Los que quedan Los otros que quedan Vayan intentándolo Chicos Porque ya viene La zona Dale Jesús Ok 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 Lo logró Ok 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 Muy bien Guayuve Y Jesús Váyanse a la zona Vete a la zona Jesús Rápido Vamos 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 Guayuve y Jesús A la zona Vamos Vamos Dos lo lograron Chicos Ahora Entre ellos dos Está el ganador Vamos Vamos a ver Vamos a ver Guayuve y Jesús Muy bien Muy bien Muy bien Los voy a citar En un sitio Acá En el medio De Santa Catarina Ok Como por acá Chicos Váyanse para allá Busquen armas Busquen paredes Porque se viene Enfrentamiento Entre ustedes No Que le pasó A Jesús Bueno Pepe Entre Guayuve Y Jesús Para ver Quien gana Ok Pepe Entre Guayuve Y Jesús Para ver Quien gana Guayuve Y Jesús A ver ¿Dónde está? Aquí está Guayuve Vamos a añadirlo Como A ver si me salen En recientes Guayuve Me sale en recientes Pero Jesús No Este Jesús Voy a añadirlo Como amigo Listo Guayuve Te invitaré Tú si me sales En recientes Ahí está Voy a crear La sala Ok Ponemos por acá En solo Un espectador Que seré yo Primera ronda A Desert Eagle Siete rondas Para que sea rápido Mil quinientos De crédito Emociones infinitas Quinientos De vida Y Confirmamos Vamos a invitar Los Guayuve Y vamos a invitar A Jesús ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está? Aquí está Jesús Muy bien Vamos a decirle Primera ronda A Desert Pueden dejar La pisada Si quieren La única regla Es No usar Hacks Y Primera ronda A Desert Eagle Ok Bueno Mucha suerte Go Pueden usar Las habilidades Que quieran También Jesús Jesús Dice Que Go Guayuve Go Listo Mucha suerte Y que gane El mejor No mentira El que sepa Más jugar Pdp Oigan No sé Si puse Municiones Infinitas Será que puse Municiones Infinitas No estoy seguro No estoy seguro Si puse Municiones Infinitas Será que Si Para donde Queda el baño El baño Queda Mira por allá Si Si puse Municiones Infinitas Bueno chicos A quien le van A Jesús O a Guayuve A quien le van A quien le van A ver Quien creen Que va a ganar Ojito Guayuve Jesús Uy 262 A la cabeza Holy shit Jesús carga Skyler Ah Los dos cargan Skyler Los dos son Jugadores De Skyler Guayuve Encerrándose Para poder Curarse No me está Super Buggeado Esa vaina En las paredes Justo así Me pasó A mi En clasificatoria Le estaba Disparando Por el hueco A Alguien Que estaba Metido En una pared Y no pude Me terminó Eliminar El si me pudo Hacer daño A mi Pero yo No a él Increíble 495 Que fue Ese tiro Santa María Madre De Dios Insanidad Pura Este Jesús Es un Insano Un Insano ¿Verdad Amigos? Uy Con disparo A la cabeza Se lo termina Llevando Buena 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 Por aquí Algunos le van A Guayuve Otros le van A Jesús Vamos a ver Quién gana Mucha suerte Mucha suerte A ver Que compraron Mp40 Y Guayuve Otra vez De ser Eagle ¿Qué? ¿A qué se debe Eso? ¿A qué se debe eso? Primera sangre Primera sangre Ojo Ay qué cool Me encanta cuando estoy en vivo y me etiquetan en las historias A ver A ver M1887 M1887 Y MP40 Ok Ok Ajá Y Guayuve MP40 Vamos Guayuve Tú puedes amigo No te dejes Guayuve No te dejes Vamos Jesús Dice Katachaus Ojito Tú puedes Guayuve Yo creo en ti amigo Primera sangre Es que Jesús se ve muy insano No Guayuve No se nos puede ir Guayuve 4-0 amigos No puede ser ¿Cómo estás Alejandro? ¿Por qué no venías? Fran ¿Vas a hacer más salas? Por supuesto Vamos a hacer por lo menos 3 horas Se durmió Fran ¿Cómo que me dormí? Estoy más despierto Vamos a hacer como 3 horas de salas Claro que sí ¿Qué sala quieren que haga después de esta? Esa es una buena pregunta Podría ser un ¿Cómo se llama? Un saltos con minas en pit Tenemos tiempo que no lo hacemos ¿Qué opinan? Ojo ¡Ay Dios! Primera sangre ¡Noooo! Y con un 4 a 0 fulminante Se lo termina llevando Jesús Insanidad pura amigas Uno de puente minado Ah vamos a hacerlo pues Hagamos ese Hagamos ese Vamos a copiar el ID De nuestro amigo Jesús Ahí está Muy bien Muy bien Muy bien Es un maestro Te voy a añadir como amigo Amigo porque te esforz Ah ya tengo mi espacio Te esforzaste mucho Guayube Guayube se esforzó muchísimo Amigos Listo Ya tengo el ID de ¿Cómo se llama? De 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 Cuente Mi Nado Ahí está La contraseña Esta ya la he puesto antes Me la van a adivinar Ponemos por aquí Alpes En dúo Necesito un ayudante En esta sala Ok En dúo Vamos a hacer la de 30 jugadores Un espectador Pónganse habilidades que aguanten Fuera de zona Chicos Municiones Infinitas Y ataque aéreo Apagado Muy bien Listo Confirmamos ¿Quién quiere ser Mi ayudante? A ver Roger Dice que Roger 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 ¿Dónde está Roger? Ahí está Muy bien Lo siento chicos Esta sala no la puedo hacer De 48 Porque si no No se termina Bueno amigos Ya les voy a dar La contraseña Recuerden Por favor Que cuando yo los esté Especteando Ay no Yo no puedo hacer Esta sala Vamos a tener que hacer La de santos Con Con minas Pero en peak El de puente minado No puedo No puedo observarlos Uno por uno Recuerden que no tengo El ipad Para poder verlos 641-995-19 Es el id Pero vamos a tener que cambiar A Bermuda Y ponemos 400 de santos Los voy a esperar En peak En el techo roto De peak Ok Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ahí estamos Estamos listos Se viene Se viene Se viene Se viene Muy bien Muy bien Muy bien A ver A ver A ver Muy bien Listo Los veo En peak Ok chicos En peak En peak Ya les voy a pasar La contraseña Pero primero Ya saben lo que viene Meta de like Pero corta Llevamos Ok Cuando lleguemos A los 2800 likes Les doy La contraseña Faltan 6 likes 6 personas Que aún no le hayan dado Un like al directo Vamos 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 Mano Casi me hago Un trío Me faltan Dos personas Muy bien Me repites La dinámica Es saltos Con minas En peak Se van a pegar A la pared Y de uno en uno Cuando yo les de un disparo Tienen que ir saltando El que logre Completar todo Será que se lleva El premio Ok El premio sigue siendo A la delta Electro dragón Ok Vamos a ver Vamos a ver Quienes logran Entrar Muy bien Chicos La contraseña Para que entren A jugar Es Pan 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 Ahí está 9 9 9 9 9 9 23 Invítame a la sala bebé Y no hablo de la sala de free Que me habrá querido decir Que me habrá querido decir Ok Ok Muy bien amigos Aquí vamos Los tenemos a todos Por acá Nos fuimos Que me habrá querido decir Amigos Chicos Si aún No han seguido La página Los invito A que me sigan Para que no se pierdan Mis próximos directos Ya saben Que hago directos Casi todos los días Así que Déjenles seguir Activen la campanita Para que Facebook Les mande Buena notificación Cada vez que yo Esté vivo A la sala bebé sonrisa Con cuernos corazón rojo Y no hablo de la sala De free cara Con calor A cual sala será Frank me olvidas No me saludas Pero hasta ahora te leo Mari ¿Cómo estás? Bienvenida ¿Puedo jugar? Dice por aquí Alex Claro Tienes que esperar Que yo dé el ID Y la contraseña Para que entres Todos pueden entrar La cosa es que Logren entrar He ahí Lo complicado El estilo de la batalla Oigan hoy es jueves Ah si No se porque estaba pensando Que era viernes Lo había olvidado Hola Es aquí el rangel ¿Cómo estás amigo? Recuerden chicos Los veo en pic Por favor Si encuentran una mina Me la traen Busquen una mina Y me la traen La necesitamos urgente Y miren que épico Se ve este dragón Chicos Soy Franklin Soy Franklin Targaryen Y mañana es viernes De tu sabes que Viernes de aroma A ver Aquí vamos Aquí vamos Aquí vamos Aquí vamos Aquí vamos Una mina Necesitamos Necesitamos Si encuentran También un arma Con mira el 4 Me la traen Chicos La voy a necesitar A ver A ver A ver A ver A ver Oye ¿Por qué me disparas? What's wrong with you? Ay Esta rata me quiere matar Hadan Ivan Avila Medrano Sent 15 stars Muchas gracias Frank Ya me llegó la arma al max Su Gracias Kelly La Kelly puso paredes Para que no me tumbaran Muchas gracias Kelly You are the best Muy bien Muy bien Gracias Ay no Pero y que pasa Con la gente Pues Roger Gracias Muy bien chicos Todo bajo control Muy bien Muy bien Ok Ahora necesitamos La mina Y una mira El 4 Wow Wow Esta arma Esta super buena Alguien consiguió La mina Alguien consiguió Un arma Con mira el 4 A ver Gracias Y la mina Necesitamos la mina Alguien que busque Una mina Por favor Dejen de colocar Tantas paredes Por acá Chicos No puede ser Que nadie Han conseguido Una mina Increíble Y la mina Para cuando Y la mina Para cuando No hay minas Por acá A ver Como que la tiene Listo Ok chicos Todos en la pared Muchas gracias Amiguito Todos acá Aquí pegados A la pared Amigos Vamos Vamos No hay tiempo Que perder Todos ahí En la pared Vamos Vamos Voy a empezar A colocar Las minas Roger Las vas a poner Tal cual Como yo Las voy a colocar Ok Ponemos Por acá Estas Muy bien Hicieron Otra arma Que no quite Tanta vida Como esta Nada Acá Algo así Con Miral 4 Ok Estoy colocando Las filas De minas Esperen Ok Y por último Acá Muy bien Amigos Toma la mina Roger Ahí está Déjenme subir Por acá Pongo una pared Aquí Ok Y ahora sí Amigos Necesito que quiten Todas esas paredes A ver ¿Qué pasó Amigos ¿Qué me vas a dar? Para eso me haces bajarme Para eso haces bajarme No puede ser Ok El primero En intentar Oye Están reventando Las minas ¿Qué están así? ¿Qué pasa? Ay Me quieren eliminar También ¿Quién fue? Ok Chicos El primero En intentarlo Serás Ah, pues Esto no funciona así El primero En intentarlo Serás tú Amiguito Vamos Al que le dispara Es el primero Vamos Se están portando Muy mal Yo me voy a salir De la sala Si siguen así Lo logró Al primer salto Aquí hacen falta Poner minas Mira Roger Ahí Ok Y en la primera fila También Ok 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 A ver Muy bien El siguiente En intentarlo Serás tú A ver A ver A ver A ver A ver No amigos Esto no va a salir bien Mira Le doy Que pasen Dale pues tú Dale tú amigo Estos son muy desordenados Estos que entran En la sala Eliminado A ver Dale tú Con este Empezó a saltar Antes de tiempo Eliminado Ok 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 Ah gracias amigo Muchas gracias Ok El siguiente Tú Vamos Primer salto A ver A ver A ver Revivanlo Segundo salto Segundo salto No sé si Sigue con vida Ya quedó eliminado Ah no Sigue con vida Muy bien Muy bien Vamos Vamos Tienes que llegar Hasta el final Amigo No Ahora si quedó eliminado Vamos Contigo Esa primera fila Está Un poco mal Pero bueno Vamos Dale amiguito Primer salto Primer salto Ay Uy 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 No En la recta Al final Casi lo logra Bandido Ay roya No puede ser Como se resucita Aquí Ya El que está Reventando las minas Por allá No las reviente Dios mío Pésame para poner Las minas acá No se vale Revivir Por allá Los que están Reviviendo No revivan Ya es que Murió Murió Tienes que caminar Así en línea Recta Y colocar la mina Toma la mina De nuevo Rollo A ver Ahí está la mina Ok Ok El siguiente Pásale amigo Rápido Rápido Dale tú también Y tú también Vamos Recuerden que cuando les doy un disparo Tienen que hacer el desafío Amigos Murió la primera Murió el segundo Pásale tú criminal Rápido 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 Ahí va el otro No También quedó eliminado Los dos criminales Pásale Tú también criminal Ojo con esta criminal Ojo con la criminal Uy Lo logró Muy bien Muy bien Ahí va la otra criminal Oigan tramposos Pero pasen por Ay Roger No puede ser Necesito un experto en minas Roger se muere con las minas Acá Rápido Dale tú Y dale tú Vamos Aguanta Roger Aguanta Oigan pero No pues Que tramposos Pasan por donde no hay minas Si ven que las minas Ahí están reventadas Por lo menos pasen Por el sitio que Por el sitio que ¿Cómo se llama? Que esté lleno de minas Mejor nada No puede ser Por eso nunca me he atrevido a ayudarte Fácilmente podría ser Roger No ya viene la zona Oye jugan la pesa Es más complicado A ver chicos Pásale tú Pásale tú Pásale tú Pásale tú Todo lo que quedan con vida Es el momento de ustedes Vamos 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 No Salió muy mal Salió muy mal Salió muy Muy mal Vengan a la zona Los Los Diez sobrevivientes Por favor Bueno Roger Lo intentaste amigo Te lo agradezco De igual manera Tiene que Hay que ponerlo A practicar más Con las minas Está como luz ¿Cómo estás Jonathan? Bienvenido al directo ¿Dónde están los Diez sobrevivientes? Vengan para acá A esta piedra Vengan acá Montense acá Montense acá Montense acá Montense acá Si solo tienes que practicar un poco más Vamos Vamos A ver Que lleguen todos acá Vamos 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 Frank Y pintamos Toda la casa Nombre Amigos Ok Ya están todos Quédense quietecitos Déjenme contarlos A ver Dos Cuatro A ver Dos Cuatro Cinco Seis Siete Conmigo Muy bien chicos Ahora Sin moverse Quédense Ay no Y él se quedó con las minas Coño de la madre Nadie tiene minas Acuéstense si sus dúos siguen con vida Ay gracias Acuéstense si sus dúos siguen con vida Ok Estos dos Son dúos Este también Ok Hay cuatro dúos Nada Buena Bueno Vamos a hacer algo amigos Voy a llenar todo esto de minas Ok Espérenme un momentito La piedra minada Se llamará esto Ok Y así vamos a buscar al ganador Está prohibido Salirse de la piedra Ok Prohibido Salirse de la piedra Deben permanecer ahí chicos Ok Ahora Está prohibido también Colocar paredes Ok No pueden colocar paredes Ahora No pueden usar armas mili Ni sartén Nada Ni la hoz Bota esa hoz Amigo Solo puños Ok Ahora Mátense entre ustedes a puños Y el último sobreviviente es el que gana Vamos A puñitos Sin salirse de la piedra Sin salirse de la piedra A puños criminal tramposo No pongan paredes No pongan paredes No pongan paredes Que no veo los enfrentamientos Ok Quedan tres Quedan tres Vamos Amigos Amigos no pongan más paredes Te voy a eliminar Y ustedes son duos Supongo que estos dos son duos Chinga la madre Vamos a ver como se llaman Macro Y el dios Ok No hombre amigos Me había quedado dormida Dice Rose No puede ser Rose ¿De qué hora te levantaste? Me habían hackeado Mi cuenta de Facebook Uy Dios Ok Me saldrá en reciente Macro A ver A ver Dios Agrega a Macro Tiene lista llena Ay Dios Te sale en recientes Sí Ok Fran Has estado enfermo Te ves flaco ¿Qué? Ustedes van a dar Van a hacer que yo tenga Diformia ¿Cómo se llama? Diformia Diformia Corporal Algo así se llama A ver Dismorfia Corporal Ajá Van a hacer que yo tenga Diformia corporal Diciéndome eso Yo me siento en mi mejor momento No mentira No en mi mejor momento Pero Muy cerca A como estuve En mis mejores momentos fitness Como que estoy flaco En solo Puede ser la camisa Puede ser la camisa Que me haga ver flaco Pero flaco no estoy A ver 500 1500 por acá 500 de vida Municiones limitadas Y Listo Confirmamos Invitamos Vamos a desempatar esto Entre Diosim Y macro Amigos Soy un bot Pero de mierda No Listo Primera ronda A de ser Chicos Nos fuimos ¿Qué hay Frank? Hola amigo Todo muy bien ¿Y tú cómo estás? No Tantas rondas No Osvaldo Porque es que después Duramos mucho Duramos mucho Después Para mí estás hermoso Mojito Muchas gracias No Yo no me considero Que estoy flaco No hombre No me viste hace 8 meses 8 Hace 8 meses Hace Un año Yo estaba Así Así Literal Frank VR Hoy Malas noticias No podré jugar VR El día de hoy Porque Esto se me dañó Y al dañarseme esto No tengo cómo pasar La imagen Del iPad A la computadora Y Adivina A puño Y adivina Yo no sé jugar En computadora Para ponerme a jugar Clasificatorias En computadora Entonces Hoy no habrá Hoy no habrá Clasificatorias Debe ser porque En el directo De la tarde De ayer Le eché un golpe Contra el piso A esto No Dice Ale Si bro Pero no entiendo Por qué anoche Me funcionaba Pero hoy Antes de empezar El directo Yo configurando Todo No sirve O sea Hasta le pongo El cargador Para que cargue El iPad Y ni siquiera carga O sea Esto ya que No sirve Creo que fue Porque ayer En el directo De la tarde Le hice así Porque me tenía harto Cada rato Se me ponía En la pantalla negra Pero Pues Qué mejor Para practicar Tú juega en PC No No tengo ganas De ponerme a practicar En PC Nada Pero Vamos a hacer salas Unas 3 o 4 horas De sala Y luego Voy a jugar Fortnite O Fall Guys Algo ahí Ale Si quieres jugar Fortnite O Fall Guys Me avisas Eso vale 100 dólares Pues también A mi me costó 60 dólares Tanto aumentó No puede ser A poco Vamos a hacer Una meta De donación Para una nueva Para un nuevo Lightning 10 mil estrellas El día de hoy Para que Franklin Compre uno de estos Y espero Y espero Conseguirlo Porque recuerdo Que cuando lo compré Era el único Que había Espero ya hayan Surtido esto nuevamente Pero Qué hiciste Marta Dinero a la basura Ya venía Dañando Yo lo remate Ojo que esto va Uno a uno Chicos Me pueden ir diciendo Qué sala Quieren que haga Después de esta Ya venía dándome Pantalla negra Mucho Cada rato Así que Ya su Ay pero eso De aquí que yo lo pide En Amazon Me llega por ahí El año La pera Bueno Me dura como una semana Tengo que ir mañana A comprarlo Voy a irlo a comprar Mañana y aprovecho De comprar Mi Ofni Para mi Fraz de Halloween Sala de quien La tiene más grande Que a Ledroy Ojo Ale y sus poderos Hicimos 3 centímetros ¿Quién le gana amigos? ¿Quién le gana a Ledroy amigos? ¿Quién? 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 Yo no le gano Yo tengo 2 centímetros ¿Quién? ¿Quién da más de 3 centímetros? A ver, a ver, a ver Ujo De 48 Bueno, si vamos a hacer una de 48 ¿Puede ser un persigue al Frank? ¿Qué opinan? ¿De qué diste disfrazar a Frank? Para ver si me entro de tu víctima O a tu compañera Me voy a disfrazar del Joker Ah, salas de 6 vs 6 Tengo tiempo que no hago ese tipo de salas Ah, le dice que se va a disfrazar de Papa ¿Cómo es eso? Ojito que esto va a 2-1 amigos 2-1 2-1 2-1 Acuática ¿Quieren pelea? ¿Otra pelea acuática? La verdad a mí me gusta mucho esa sala Está muy cool De hecho, quisiera yo jugar en una ¿Pelea acuática? ¿O un perseguir al Frank? Escriban en el chat que prefieren ¿Una pelea acuática? ¿O un perseguir al Frank? Bueno, ya que se caiga va Decidan, decidan en el chat Comenten lo que yo más veo Así ¿Se puede disfrazar de niño malo? Ya yo soy un niño malo Ah, tira Pues con el traje de... ¿Cómo se llama? De Joker me voy a ver como... Un niño malo Un bien malo Solo espero que me lleguen los tatuajes de aquí al lunes Ya debería de llegarme mañana Digo yo Igual voy a llamar la vaina que me trae los paquetes de Amazon A ver si me llega mañana A ver si me llega mañana Lo que sí ya no me va a llegar es el cabello verde Y los dientes Pero voy a ir a una tienda que vende cosas así aquí A ver si consigo para pintarme el cabello de verde Obviamente era una pintura temporal Pero ya vi que, o sea Dice Running late Como que Viene tarde la entrega Y yo necesitaba que entregaran eso el lunes Se suponía que lo iban a entregar el lunes Porque si lo entregaban el lunes Ya me llegaba este fin de semana O me llega el mismo lunes Pero Sabe que no lo han entregado todavía Entonces estoy jodido por esa parte Ron, ¿puedo ser tu chica mala? Claro que yes Por supuesto Las dos Ok, ok Va, sí va, sí va Down, down Draco está súper cómodo Ay, mi bebecito Ay, mi chiquitito Está en la camita Quieren que se los muestre Ya bajé de heroico Ay, no Más duraste llegando heroico Que lo que duraste en heroico Ronda definitiva, chicos El dios Omacro Vamos a ver quién gana Pero desde que emparece contigo La primera vez Se empieza a seguir Gracias Osvaldo Muéstranos Muéstranos Dice Rosemary A ver Ojito que el macro no se deja Tú no eres bebecito Tú eres bebesote Ay, ese chiquitito bonito Ese bebecito Ese bebecito Tú no eres bebecito Tú eres bebesote Qué cómodo Qué cómodo Ay, qué toñeco Miren Qué tal El más cómodo del condado Miren cómo se pone Es un toñeco Es un consentido Este niño es un consentido Dios mío Miren cómo se queda Increíble Oye, loco Cuidado ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Y el ganador fue El Dios Cesar Ceseña Cent 75 Stars Eliezer Mayorga Cent 75 Stars Gracias, amigo Por esas estrellas Ok Y aquí tenemos El ganador de la salita Muy bien Muy bien Ahí estamos Vamos a copiar su ID Para mandarle Él a la Delta Electro Dragón Muy bien, chicos Felicidades Eh, Ariana El problema de esa sala Es que siempre se mueven del lugar Y es muy difícil controlar Saber realmente Quién es el último En que yo encuentro Porque Es muy difícil Porque la zona se mueve mucho Y así Yo quiero construir un mapa Quiero construir un mapa Donde se puedan esconder Mucho O decirle a alguien Que me construya un mapa Como de una ciudad Donde puedan esconderse En sala Modo de juego En Crea tu mapa Y así no haya zona Durante bastante tiempo Y yo así poder jugar Hacer las salas de escondites Así que si alguien de acá Es un constructor De crea tu mapa Le pago con diamantes Y me hace una super ciudad Donde se puedan esconder Y que no haya zona Por lo menos durante media hora ¿Ok? Durante por lo menos media hora ¿Qué opinan? Porque la verdad Yo no tengo tiempo Para hacer eso Voy a hacer una historia ¿Cómo se llama? El que la construya primero Me escribe por Instagram Me dice Frank ya te construí la ciudad No hay zona Y bueno Yo le pago unos mil diamantes Para que me construya esa ciudad ¿Ok? Construyanla Y me la mandan por Instagram ¿Ok? Ay chavo Me duele aquí la espalda Porque ayer hice mucho peso muerto Y siempre que yo hago peso muerto La espalda baja Me duele Ok Yo Frank ya la hice ¿Qué? ¿Tan rápido? ¿Cómo vas a construir una ciudad tan rápido? Mentiroso Ok Acuática Dale pues Ya esta sala Si es por 500 diamantes Ya se me acabaron Los electros dragones ¿Ok? A ver Battle Royale Bermuda 48 jugadores Ponemos por aquí Mentemae Esto nos lo dejamos normal Millie 500 200 de vida Y Ataque aéreo Apagado Mira precisa No Y Misiones del juego No UAV Hydro Y Daño de caída Ok Esto no lo mueve Listo chicos Listo 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 Ok Pelea acuática Ya saben en donde ¿Verdad? Entre Riverside Y Entre Riverside Y Plantation Ok 6 6 4 2 5 2 2 2 23 Ese es el ID Chicos Para que vayan buscando la salita Ahí estamos Ahí estamos Me ativinaron la contraseña No puede ser Ya la voy a cambiar Ya Se salen tramposos Se salen tramposos Se salen tramposos Salganse Por favor A ver A ver A ver Como adivinan Yo creo que yo hice así Y por allá Se vio La contraseña Que era 1 2 3 Yo creo que yo hice así Me medio moví Y se vio la contraseña Dehaku y tus demás perritos Son tan suertudos ¿De qué? Se me fue el comentario Solo veo que A ver Son tan suertudos De poderte Lamberia Currucarse contigo Mis enemas Ay Dios mío Esos comentarios Dios mío Ok amigos Se viene la contraseña Ok ¿Están listos? O no Recuerden las reglas Prohibido usar la O Cuando se marque La primera zona Tienen que ir Ya al agua Tienen 2 minutos Una vez se marca la zona Tienen 2 minutos Para llegar al agua Si no quedan descalificados No pueden eliminar A nadie Con armas de fuego Y tampoco En la tierra Solo pueden hacer Kills En el agua Ok El ganador Será el que se lleve 500 diamantes Una recarga De 500 diamantes Ok Así que Ya saben chicos Todo el mundo Apoya este directo Con un buen like Si aún no lo han hecho Cuando 10 de ustedes Le dejen un like Al directo Les doy la contraseña Para que entren a jugar Voy a ir a buscar Una manzana Mientras ustedes Dejen su like Porque me está dando hambre ¡Suscríbete! Gracias por ver el video Gracias Anthony por decirle a todos que den like Ok chicos Se viene la contraseña de la cuenta de 3 2 Quien no sepa que Frank come a esta hora algo No es fan, es cierto Ya yo 3 horas en directo Yo necesito amigos Comer, necesito comer algo Porque pues Hay hambre, hay hambre Ahí está chicos 6, 5, 4 Pelea acuática Prohibida la hoz Prohibidas armas de fuego Prohibido matar fuera del agua Cuando se marque la primera zona Tienen que ir Ya al sitio Ok Listo Prohibido los puños Eso es cierto Eso también Mi manzana es verde Solo que por el croma se ve así En realidad es así Amigos A ver Ven Es verde Pero al yo eliminar esto Se borra también lo verde Nos fuimos No entré No puede ser amigo Prohibido los puños 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 Pero cuando tenga hambre de nuevo me puedes comer a mi ¡Ojo! ¡Qué ofertón! Siempre vas a traer una manzana o galletas Oreo Lástima que ya no aún me compro galletas Oreo Ya no compro galletas Oreo porque quiero estar más fit de lo que ya estoy Y eso es un abuso porque me como 3 o 4 galletas en un día No puedo controlarme No maten a la niña Romerick que nunca gana ¡Vamos chicos! ¡Vamos, vamos, vamos! Hola Mosca es la heroica ¡Todos al agua! ¡Todos al agua chicos! ¡Todos al agua! Pero un tal Isaac ya mató a dos No puede ser amigo Gracias por decirme Aquí está Y los mató en la tierra Muy mal Franklin, tú vas más a tus seguidores ¡Claro! ¡Se sabe! ¡Se sabe! Chapi cobró venganza ¡Todos al agua! ¡Todos al agua! ¡Rápido, rápido! El que no esté en el agua queda descalificado ¡Ok! ¡Vamos, vamos! ¡Rápido, rápido! ¡Todos al agua chicos! ¡Buenísima! 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 Y me morí ¡Ja, ja, ja, ja! Ya mejor me voy a mimir ¡No te vayas! Ok El que no esté en el agua va a quedar descalificado O te metes al agua o quedas descalificado amigo ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Al agua, al agua, al agua, al agua tramposo! Te vuelvo a ver en la tierra y quedas descalificado Ya lo dije Oye, oye, ¿y usted? Él no sabe en qué lugar está Mira para el agua que él va ¡Chico! La vaina es en Plantation y Riverside Entre Plantation y Riverside Usted está más perdido que San Nicolás en septiembre Turno, ¿te metes al agua o quedas descalificado? Tú decides, compañero Chao, Eliezer Gracias por haber estado en el directo Y por enviar esas estrellas, hermano Ahí está ¡Uy, mira! Esos dos murieron al mismo tiempo A ver, a ver, a ver, a ver Miren el tramposo este Mírenlo, mírenlo ¡Gombad! ¡Ve a pelear! Al agua Al agua Al agua todos Tramposos ¡Gombad! Al agua No te puedes salir ¡Ve a pelear! Al agua salió de las orillas, aleluya parecía un cocodrilo que no salía de las orillas a ver, a ver miren este otro tramposo, aquí vaya a pelear tramposo eh, miren este otro vaya a pelear cobarde, está ahí en la orillita solamente a ver, a ver por fin llegó aleluya ha llegado no puede ser mate a Rosemary sin querer y hoy me borró de sus amigos no la pobre Rosemary diciendo no me maten y el propio amigo va y la mata no puede ser no puede ser increíble pero cierto ¡tom! 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 A ver, a ver, a ver, a ver Quedan siete sobrevivientes Solo uno de ellos Se han ganado Recuerden que no pueden salirse del agua Ok No pueden salirse del agua Chao Lulu, buenas noches Uy, usted le dio con todo, amigos A ver, a ver Entre ellos cuatro Está el ganador ¿Quién será? Bueno, no me dejas suscribirme No puede ser, amigo ¿Por qué será? ¿Te da algún error? ¿De dónde eres? Yo nací en Venezuela Ahora ninguno quiere pelear Solo quieren ganar con botiquines A mí tampoco me ha dejado, Frank Conchale, ¿qué estará pasando? Pelén, miedosos, ¿verdad? Solo quieren ganar con zona Qué miedosos ¡Ay! Quedaron Eliminados al mismo tiempo ¿Y estos dos? Pelén, pelén O no, ninguno se lleva el premio Si no pelean No les voy a dar el premio Yo no estoy viendo Yo quería una pelea acuática No un duelo de botiquines ¡Qué aburrido! ¡Qué aburridos! ¡Qué aburridos! Un duelo de botiquines Fue esto Está bien que se curen Pero no, hombre ¡Qué pereza, verdad! Ya las próximas veces Que yo haga peleas acuáticas Voy a advertir Que si Eso me Le voy a dar el premio Solamente porque Yo no dije antes de empezar La sala Que no podían Ganar con botiquines Pero las próximas veces Que lo haga Lo voy a advertir Para que dejen de estar Curándose y curándose Y no ganar peleando Ok Y yo supongo Yo supongo Que él no querrá Que yo le mande Los diamantes A esta cuenta Vamos a preguntarle Entonces que pase Su otra cuenta Que me lo mandes A mí, dice A que hora me pasa su ID Ese es ¿Cuál? Ok Ya me mandó Su ID Güey No saben La mucha febrera Que a mí me da Es mandar diamantes Porque Se llama Marcos Se llama Marcos Chicos Es que Pagostor Pide demasiadas Vainas Pase una transacción No, me gustaría Que fuese más rápido Pero supongo Que esto lo hacen Por seguridad Ok Ya estoy enviando Los diamantes Ya te los envié Listo Deiver Gracias por esas estrellas Escribe Revisa Y escribe En el Directo Hola Black Goku Gracias por andar por acá Amigo Black Kogu Se llama Ah Black Kogu You get Black Goku Bueno amigos Listo Por acá Muy bien Una sala de esconditas Chicos Voy a crear un mapa Para que juguemos a la esconditas Lo prometo Lo prometo Si no lo creo yo Voy a hacer unas historias Buscando que alguien Me construya Una Una ciudad chévere Hace una sala De outfit Me dicen por acá No puedo Porque es que estoy En el emulador Y no se ven las mochilas No se ven las paredes Blue Así que se vería Chimbo Mañana si lo vamos a grabar Mañana voy a ir a comprar Uno nuevo de esto Y lo grabamos Este Ok Bueno ya llevamos Tres horitas Haciendo salas Estuvieron divertidas Nos las pasamos Muy bien Con las salitas Hola Luis Villalobos Como estas Así que Vamos a hacer Algo por acá Algo bastante Chévere Por acá amigos En vista de que No podemos jugar Clasificatorias Vamos a hacer Algo chido Por aquí Ok A ver A ver A ver A ver A ver Muy bien Espérenme un momentito Muy bien Muy bien Una salita más Me dice Rosemary Mañana Mañana guapa Mañana 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 Hacemos más salas Mañana Mañana En vista de que No podemos jugar Clasificatorias Amigos Vamos a jugar Un ratito Fortnite Una hora Unas dos horitas Ok Así que Si pueden Apoyar La transmisión Se los agradecería Se los agradecería muchísimo No me abandonen Por favor Quédense conmigo Por favorcito Por favorcito A ver Tengo que cambiar Tengo que cambiar la configuración Acá Tengo que cambiar la configuración Tengo que cambiar la configuración Ajustes Sonidos A ver ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver Ok Ahora sí Muy bien Perfecto Voy a usar este personaje Voy a usar este personaje Porque soy yo versión Fortnite Soy yo versión Fortnite, amigos Miren, miren, mirenme, mirenme Ay, hombre, no escucho No escucho ¿Qué está pasando? Ya va Ah, ya, ahora sí Ya va, ya va Déjenme cerrar el emulador Para que no se me vaya a trabar aquí la PC Muy bien Ahí estamos Muy bien Perfecto Ahora sí, amigos ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? A ver Batalla campal Pero obviamente vamos a jugar Cero construcción Vamos Miren, no tengo tantos emotes Tengo este Tengo este Tengo este Tengo este Tengo este Mi favorito También tengo este Puedo jugar contigo Ah, tú fuiste la que me mandó solicitud Eh, sí, pero después de esta partida O déjenme jugar un par de partidas en solo Y luego jugamos los que tengan Fortnite A ver, ¿cuántos de acá son educados y me responden con un saludo? A ver A ver, salúdame Perro ¿Será que él sí me saluda, amigos? ¿Me saludas? Qué gente más mal educada Son de lo peor Ay Salúdame, pues Salúdame Salúdame Amigos, la gente aquí es muy mal educada No jueguen Fortnite Son muy mal educados Tú Son muy mal educados ¿Vieron? Nadie me saluda Todos me ignoran No puede ser Fran, hace el emote ¿Cuál emote? Vamos a caer aquí en la caverna ¿Cuál emote, Krypton? ¿Qué pasó con el Free? Bueno, es que ya eran 3 horas de salas Y... Ya saben que cuando yo hago 3 horas Después juego unas 2 o 3 horas más Pero clasificatorias Y pues, como no puedo jugar clasificatorias Porque se me dañó esto Decidí Hacer algo distinto Y cambiar de juego Para variar un poquito A ver, a ver, a ver ¿Qué conseguimos por acá? Ahí estamos Muy bien Ah La caverna Aquí es donde hay una rumba Aquí es donde la gente está Rumba que rumba No, se tira bien D.Va ¡Ah! Este ¿Ahí está? Bueno Miren este Oigan, si me lanzó aquí Yo creo que me quitó mucha vida ¿Verdad? Bueno, no me quité La rumba está encendida Acá, mi hermano ¿Quiénes quieren un juego de terror? Bueno Tengo Death by Daylight ¿Les gusta Death by Daylight, chicos? Podría jugar ese Si gustan Si no quieren que juegue Fortnite Puedo jugar Death by Daylight O podría jugar también Fight Guys Cualquiera de los dos El que ustedes prefieran ¿Y esto qué es? Vale Lanza calabazas ¡Wow! Me voy a poner del otro lado, amigos Para Que Ustedes Puedan ver Cuánta vida tengo Ok A ver Déjenme Aquí estamos Mi gemelo y yo Mi gemelo y yo Ahí estamos Y Quitamos al otro Frank Ahí está Vengan ¿Por qué se ve una raya abajo acá? Ay no Ya va Hay que arreglarlo Configuración Ajustes En ventana No, pantalla completa ¿Qué pasó? Ya va Ok Ok, ahora sí Ahora sí Muy bien Continúo Uy, esta escopeta Creo que me gusta Más Vamos a agarrar Esto aquí rapidito Y Nos fuimos Déjenme probar Qué escopeta Me gusta Ok Esta sí me gusta Muy bien Aquí es donde la rumba Está encendida Mi hermano Hola Atena ¿Cómo estás? Bienvenida Miren, paredes glue Conseguí paredes glue Esto es una pared glue Chicos Como en Free Fire Aquí también hay muchos Minijuegos ¿Será que me pongo a jugar Parkour O algo así? O prefieren verme Jugando así Al estilo Battle Royale ¿Qué preferirían? Battle Royale O O Buscar un jueguito Tipo parkour Acá Porque sé que acá Hay muchos juegos Así como parkour Wow Estos son bots Estos son bots Este va mal con el ritmo Aquí yo dándolo todo Amigos Dándolo todo Dándolo todo A ver Muy bien Bueno Me voy yo de aquí Porque ya viene la zona Me largo Me largo Si, este es como si Estuviese jugando Clasificatoria Saben que yo me compré Aquí el pase De batalla O lo que fuese Como el pase elite Y yo no lo he completado Debería de ver Las misiones E intentar completarlo Yo juego con mando Vámonos pa' la zona Vámonos pa' la zona Vámonos pa' la zona Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Marta Hay gente por aquí Disparando Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo